Dicen que el sexo es una de las pasiones que mueve al mundo y si tú no encuentras cómo revivir la llama de la pasión y algunas cosas en tu casa no se levantan ni con despertador. Tenemos a la mejor sexóloga de México, ella es Evelmira Cárdenas y está aquí en Doncheto al Aire. Señoras y buenos días, una hora más de programa, empezando a esta hora con la mejor sexóloga de México, Evelmira Cárdenas. Hola Evel, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, oiga, y yo diciendo yo quiero un sugar daddy, ver también quien se deje a estas alturas de la vida, quien desee hacer contribuciones que mejoren mi calidad de vida, como no, Doncheto, estoy abierta, hacemos casting, si quieres hacemos un concursito por ahí, pero pues la evolución de la vida también aquí está en la manera en que podemos fluir, ¿verdad? Claro. Exactamente, hoy vamos a hablar del famosísimo y siempre buscado y algunas veces agradecido orgasmio. Orgasmo. El orgasmio. Oh, el orgasmo. Ok. ¿Para qué sirve y con qué se come y por qué se busca tanto, con tanto ahínco, Edelmira Cárdenas? Bueno, el orgasmo se busca porque obviamente significa una manera de conectarme con mi cuerpo, con mi placer. En el caso de las mujeres, el promedio en tiempo que se lleva el orgasmo es alrededor de 14 o 15 segundos, y en el caso de los varones 8 segundos, bueno, en algo teníamos, ¿verdad?, que rebasar en tiempo y en la calidad de los orgasmos. Sin embargo, a través de la evolución y a través de la historia del ser humano, el orgasmo tiene una razón de ser importante por dos razones. La primera es que en este mecanismo raro, porque dicen raro, ¿por qué? Si se penetra o si se estimula el clítoris y se logramos alcanzar el orgasmo. No necesariamente. Cuando hay un orgasmo, hay unas contracciones. Yo sé, en el caso de las mujeres, que sienten como esas palpitaciones, se llaman contracciones neoclónicas, que se producen desde el útero y llevan hasta la parte de la vagina y en la vulva, que es la parte externa. Entonces, cuando hay esas contracciones, esta manera de tener la contracción es para que se deposite ahí el esperma, se hacen las contracciones como un oleaje que garantice llevar el esperma hasta el útero y que pueda ser fecundado por el óvulo. En la época de la antigua Grecia, Hipócrates, que era el más estudioso de la medicina, decía, a ver, a ver, a ver, espérenme, me estoy dando cuenta que si a las mujeres no solamente les penetramos o introducimos el genital, sino que nos damos cuenta que cuando ellas están en su máximo éxtasis, se logra con mayor efectividad el embarazo. Por lo tanto, lo que recomendaban los expertos y los médicos desde aquellos años es, no solamente es cumplir con el objetivo del acto sexual, sino también hay que darles placer. En algunas investigaciones que se han realizado actualmente, sobre todo se utilizó, obviamente, algunos animales como la vaca y el, y en un cerdo, porque a ver que los, las, las cerdas tienen el orgasmo promedio de 30 minutos. ¡30 minutos! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué envidia! Bueno, a esta teoría se le llamaba, se le llama prosucción, porque la, la vagina succiona el esperma que lo lleva hasta, hasta el útero. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que muchas de las personas que dicen, ¡ay, hay que embarazar a la mujer! Sí, pero la manera más efectiva de hacerlo es garantizando el orgasmo. Los seres humanos nos llaman, este, bípedos, porque caminamos en dos pies. Por lo tanto, es importante que estas mujeres que siempre se mantienen en pie al momento del contacto sexual y cuando viene el orgasmo, hay que garantizar que amanezcan acostadas para que con las contracciones del orgasmo se transporta el esperma, llega al óvulo y se, y logramos, este, reducir la posibilidad de que el esperma se pierda. Por eso, cuando viene el orgasmo, favorece mucho esta retención del esperma, para que haya cansancio, para que haya agotamiento, para que la mujer se acueste y no se levante, descanse y se logre la garantía del orgasmo, sin embargo, de perdón del embarazo. Pero ese es un punto de vista totalmente biológico. Biológico, sí, sí, sí. Biológico, claro, porque hay que comprender la razón de ser del orgasmo a través de la historia. Sin embargo, hay que hacer también una interpretación a través de lo emocional, de lo psicológico. Cuando hay ese orgasmo, se presenta mucho una condición de paz, de armonía, de empatía por parte de la mujer, hace el varón. Por lo tanto, si yo experimento este dichoso orgasmo a través de qué, de muchos estímulos, de muchas maneras de lograr conectar con la pareja, pues entonces el placer hace que se mantenga una alta frecuencia de seguir manteniendo relaciones sexuales. El orgasmo vino a decirle al ser humano, a ver, güey, no necesitamos embarazarnos para conectarnos. Hay que lograr tener esas ganas, esa energía, esa manera de estar aquí. ¿Para qué? Para que podamos tener mucha cantidad de orgasmos sin necesidad de salir embarazados, don Cheto. Fíjese que sí, o sea, desde el punto de vista biológico, eso es lo que era. Pero ya cuando se descubrió que no, nomás era para la procreación, ¿verdad? Este, también hay cosas que sí definitivamente te atan, te amarran a esa persona. Son cosas más, no sé si lo espiritual, a través de lo carnal, que no sé cómo decirlo, Edelmira Cárdenas. Pero sí que hay una empatía ahí. De hecho, un buen orgasmo te hace saber como mujer, quiero pensar, tengo entendido, si eres compatible o no con esa pareja un 100%. Si dices, si es un candidato para algo más. Vayamos con una experta que es Giselle Bravo y nos cuente si es cierto, ¿no? Ay, yo qué güey es. ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿O qué va? No, aquí, aquí en realidad, queridos amigos, porque además haya o no haya pareja, ¿cuál es la función del orgasmo también en una mujer? Aumenta considerablemente su autoestima sexual, mejora su motivación, pero aún más importante, aumenta, demostrado científicamente, aumenta sus niveles de creatividad. Por eso, cuando se dice que de las, por ejemplo, de Frida Kahlo, se habla que de las mejores obras que ella creó era cuando tenía un amante ruso, queridos amigos. ¡Anda! ¿Por qué? Porque estaba tan motivada, tan, tan, como decimos la palabra y nos reímos, tan orgasmeada, que sus niveles de creatividad al momento de tocar los pinceles y hacer una obra majestuosa sobre el lienzo despierta aún más el entusiasmo, la creatividad y la manera en que transitamos frente a la vida. El asunto, entonces los hombres dirían, ¿y nosotros qué? El problema, la mayoría de los hombres, voy a hablar un poquito de la diferencia antes de que nos caiga el tiempo. En el caso de los varones, como no hay una educación erótica, están acostumbrados o fueron habilitados para que el orgasmo hubiera sido el objetivo más importante de su vida. Por eso, además, todos van corriendo a escondidas en el baño, en friega, ¿no? Intentando alcanzar el orgasmo de una manera a prisa. Sin embargo, en el caso de las mujeres, nos conectamos más a través de las emociones. ¡Ojo! No estoy hablando de enamoramiento como tal, estoy hablando como esa energía que nos mueve, nos conecta, nos apasiona, le damos tiempo a degustar. Necesitamos el beso, el fuego, el cachondeo, pero si estoy conmigo misma o estoy en un autoerotismo, lo que hago es escuchar mi cuerpo, es poderlo estimular de tal manera que esa necesidad de contactar se ve coronado justo cuando viene el orgasmo. En los taoístas, que son la vieja disciplina china, ellos dicen, de seguir manteniendo la energía. ¿Esto qué significa? Que ellos no tienen un orgasmo. O sea, lo güey es la verdad. O sea, ellos se concentran en su cuerpo y cuando tienen el orgasmo, el orgasmo, lejos de liberarlo, así como nosotros de... Y luego agarras tu cervecito, tu cigarrito, tu tequilita... No, los taoístas o la cultura asiática lo que hace es que en lugar de hacer ellos tienen el orgasmo y en automático esa energía que emana el orgasmo, la regresan al cuerpo y la colocan dentro, o sea, en los órganos internos, porque ellos dicen que seguir manteniendo o llevando la energía nuevamente al cuerpo hará que garanticemos la vitalidad y la juventud de los órganos de nuestro cuerpo, o sea, el corazón, el riñón, ¿no? Entonces, ellos sí nos se arman con babosadas y dicen, ni más palomas. Todo lo que emita de energía la regreso al cuerpo a través del orgasmo. Por eso los hombres tienen esa disciplina de poder tener muchos orgasmos sin eyacular, porque ellos consideran que la eyaculación es una fuga de energía del varón. Y las mujeres, a medida que más orgasmos tenemos, más nos conectamos con nuestro cuerpo, pero más nos conectamos también con la divinidad. Fíjese qué bonito cierre, Edelmira Cárdenas, conectar con la divinidad. Eso es el orgasmo y su función. Totalmente, queridos amigos, así es que, con o sin pareja, que tu objetivo no sea alcanzarlo, que tu objetivo sea todo aquello que me lleve al orgasmo, porque cuando lo tengas, ahí sí, Don Chento y queridos amigos, ahí sí aparecerán los tocos artificiales en tu vida. Yo me quiero conectar divinamente con usted. Tú no te conectas divinamente y tú conmigo para nada. Qué divinamente y yo, o sea, y por el amor de Dios. Conectense. Edelmira, muchas gracias por esta plática sobre el orgasmo y lo importante que es el papel que juega y esas cosas con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, que por cierto está teniendo terapia en línea a todo el mundo, nomás que le echen un mensajito a sus redes sociales, ¿verdad, Edel? Así es, mis queridos amigos, sobre todo quien quiera tener orgasmos de mejor calidad o simplemente un orgasmo o cómo conectarme más a través de mi cuerpo y mi pareja, mándenme un mensaje a Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y en mi Facebook, edelmira.masterstex. Para que la sigan en sus redes sociales, les mando un mensaje para su terapia. Ella es doctora, ¿eh? Ella es doctora. O sea, ella es licenciada en psicología, en sexualidad y además doctora. Ajá. O sea, tenemos a la mejor aquí, hablándolo por lo claro, Edelmira Cárdenas. Yo ya no tengo remedio, Edelmira, ya mi edad. ¿Por qué no? Don Cheto, sí. Sí. Sí, mire, la diferencia es que las mujeres podemos tener la capacidad orgásmica hasta que petateamos, hasta que nos morimos. El hombre tiene totalmente focalizado que el orgasmo viene con la erección y pues ahí valimos con cacahuate porque si hay problema de erección, creen que no podemos tener el orgasmo. Ah, pues, pues, si quieren y si gustan, próxima semana en los varones, ¿cómo tener tal vez orgasmos sin eyacular? ¿Cuál? Eso, tarea perrón allí. ¿Eso es posible? Tarea perrón allí. ¿A poco se pueden tener los orgasmos sin eyacular? Se puede, si se puede, chino. ¿What? Si Edelmira dice es porque se puede y próxima semana lo vamos a descubrir aquí. Edelmira Cárdenas, un abrazo, que tenga un bonito fin de semana, la queremos mucho. Igualmente, les quiero, bonito día. Síganla en sus redes sociales y recuerden que tiene terapia en línea Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, con nosotros. Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¡Ea, ea, 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 ea! O un vato, no sé quién sea. Me dijo, usted, cuando hable el doctor, cállese. Queremos oír al experto, no a un viejo achacoso hipocondriaco. ¡No! Y me dio mucha risa porque sí soy un viejo achacoso hipocondriaco. Sí. Correcto. Ahora, ¿sabes qué iba a hacer mi comentario de entrada? ¿Qué? Como que también a mí me anda afectando las alergias ahora con este, con este, con esta primavera. Una chica más, no se crea. Vale. Sí, es cierto, nos pegan. Sí, a ti. Aptale, Dianel, las alergias para la próxima semana. ¿Qué tal? Sí. No, es que sí anda bien, anda bien fuerte y las alergias, vale. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde abril, viejo? Tú, 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 ¿qué? ¿Tú te tomas algo? Sí. ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? No, pues, a mí el único que me hace es el claritín, pero D. ¿Cuál es el D? Y el, y tengo como un nasal spray, pero no es como el típico, el verdecito, no es ese. Tengo uno que tiene alcohol free, es el que me recomendó. Porque luego el claritín también te pone así como que, como medio, 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 bien a Rivera, ¿verdad? Sí, pero el claritín de ella nomás se la toma ya cuando vaya a llegar a su casa. ¡Va tú! Que dice, ay, tengo alergias a la primavera. Una chicototota más. ¿Tú no eres alérgico, ¿eh? Ya nada. ¡Qué bueno! ¡Ay, hasta morfín, hombre! ¡Hasta qué nombre! Ah, bueno. Al chocolate. Soy alérgico a las aceitunas y al pepinillo. ¡Ay, chiquito! Pero al pepino, ticotorro, así, ¿no me da? A los pepinones, cotorros, no me da. También al pepino. A los cotorros, grandotototis, así, sí, eso, no. Al pepino, al pepinillo y a las aceitunas. Le recomiendo que vayas a la gualma, ahorita salen unos así, grandototos. Cotorrotis, los güeyes, descotorrotis. Pero soy alérgico. Es que los parcs y ¡tah! Bien bofus, adentro, así, cotorrotis. Oiga, pero ¿por qué salen tan bofotes esos? Ya son de naturaleza o les meterán algo. Pues yo ya con el tiempo se van agriando y se van poniendo así. ¿Sí? Sí, bofus, bofus, bofus. Como que era. Alérgico, ¿tú chinoa? No, nada. ¿Alérgica, Ferraz? ¿Tú tienes cara de bien alérgica? No, no, no. ¿Al nada? No. ¿Al peini? Al peini solamente. No, you know what? Now that I'm older, el pesc... El shrimp. Ay, chiquita. Mira, limones con ajo. ¿Cómo limones con ajo? Sí, limón con ajo. O sea, limón picadito con ajo. Y ya te lo... Unas cucharaditas así del... ¿Sabes cómo me dijo mi mamá que se quitaban las alergias? Porque ella tenía... Ella muchas frutas, por ejemplo, la jícama y otras le daban una cosa que se llama miserere. El miserere. ¿Qué es eso? Por esa... El miserere. Como rashes. Sí. Como si fueran... Talpullido. Talpullido. Y además empezabas a sudar y se te cerraba la garganta. A mí me da con algunas cosas. Ah, samos. Mi mamá se le quitaron las alergias comiendo un pedazo de víbora de cascabel. No más, Vali. Ay, no manches. ¿Comiendo víbora de cascabel, en serio? Estás como Don Silverio. En queréndolo la cuelgan, la cuelgan y la secan y luego agarran pedazos y sirve para las alergias porque te limpia la sangre. ¿Qué tipo de víbora será? De cascabel. ¿Tú ya la has probado? Sí. Me too. Ay, chico. Por eso traga víbora todos los días. Ok. Ay, eres un... ¿Tú eres alérgico algo tú, Chino? No, nada. ¿Ya te pregunté? Ya. Nada. No, tú tienes... Tú eres... Es que es que... Yo soy niño perro. Yo soy niño perro. Sí, qué, güey. Usted es niño perro porque le da las alergias de las florecitas de la primavera. No, es que últimamente, nomás, como estos días se han dado cena como, ¿quién sabe cómo? ¿Para mí qué algo hay en la casa? No, ¿sabe qué es? A mí me dijo... Porque Brian también está estornuesto. It's the air quality. A mí me dijo mi doctor... ¿La calidad del aire? Me dijo que la calidad del aire de Los Ángeles es mi peor enemigo para mí. Entonces, cada vez que se ponen las perras alergias o así cuando la calidad del aire está fatal, mis fosas nasales se empiezan a hinchar por dentro. ¿Pero usted está moqueando o no? No, nada más traigo como una comezóncita allí como en los poros. ¿O cómo se dice? ¿Poros cómo se dice? ¿Fosas nasales? ¿Fosas nasales? En las fosas nasales. Como una comezóncita así medio que en esa cómula, gíjela. ¿Eda? Bueno, ya es todo lo que iba a decir, pues. Ah, ¿y de eso era todo? No, pues nomás como de que la raza era alérgica a cosas. Santiago Nieto, un amigo mío, ¿es alérgico al aguacate? Valga mi Dios, ¿yo pa' qué quiero la vida si voy a ser alérgico al aguacate, güey? Ay, no, yo también. Ay, no, ¿yo pa' qué quiero la vida? No, 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 ¿cómo alérgico al aguacate? ¿Cómo crees tú? Y más siendo michoacano. No, no es michoacano. Sería como un... No, no es michoacano. No, usted. ¿Es sagrada? No, no. No, digo que imagínese... Espectrito Junior no es michoacano. Digo que usted, como que imagínese qué ironia sería. ¿De Santiago? No, él es de... Es tejano. Él es tejano. ¿No es mexicano? Sí, es mexicano, pero él es tejano. Es tejano él. Sí, es jefe, pero él es tejano. ¿Por qué crees que habla bien perro su inglés? Sí, es tejano él. Si quieren lo vieras, autagoncito. Autagoncito. Bueno, ¿tus hijos son alérgicos a algo chino? ¿Ya es que están...? Sí, Justin. ¿A qué? A todos, señor. Está con unas broncotas. Mi carnal es alérgica al cloro. O sea, si ves tú como cloro y huele cloro, se pone bien mal. Pues de hecho no lo debes de oler. ¿Así está la güera? Igual. ¿La güera para no ser el quehacer? ¡A la güera! ¡A la güera es alérgica al quehacer, hijo! ¡Sento y yo! No, al cloro, no al cloro. Si no puedo limpiar los baños, se pone un mal adiós. ¿Sí? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué nos encontramos hoy en este! ¿Están escuchando palabras? Yo ya voy a usar esa técnica. Soy alérgica a los viciadores. Que venía pensando en ti. Ok, yo no soy alérgico. ¿Sabes quién es bien alérgiquisimisísimo a todo? ¿El boru? Ah, se ve. ¿El boru es a todo? Él se ve que es alérgico a todo. ¿Sí? Es que alérgico. Especialmente a trabajar en compañía. Especialmente a trabajar y que le pidan que hagan su trabajo. ¡Qué horror, no! Ay, la verdad. Ok. ¿Todo esto de qué vino? No sé, porque vamos a prepararnos para Noticheval. Vamos a prepararnos a Noticheval. Es pura paja, ya sabes. Es pura paja. Este es el segmento de la paja. Pura paja. En realidad, todo el programa es pura paja, güey. Pero como quiera que sea. Vamos a tener muchas noticias al regresar. Señores, se está pidiendo ahorita que Estados Unidos ponga la lista negra a ciertos estados mexicanos por esta cosa del fentanilo. Eso, también noticias de inmigración, de lo que está pasando en algunas ciudades para darle apoyo a los inmigrantes que están saliendo chispados. Eso y más al regresar, para que no se lo pierda. La victoria de la América. Ni me recuerde, que estaba yo bien emperrada. Es que mi paisano se la discutió, el portero de la América. Sí, y ese borro ya está para selección. ¿Cuántas oportunidades no tuvieron las chivas ayer, viejo? No está perdida la chiva. Ay, pero es ridículo. Cuando, güey, es 1 a 0 es nada. Pero es un parejón, ¿eh? Si las chivas hubieran ganado 1 a 0, también no significa absolutamente nada. No hay nada. Sí, pero el orgullo. ¿Cuál orgullo? El orgullo es al final de que se sabe quién gana y quién pierde. Un clásico, aunque no cuente, uno debe de echarle todos los kilos. Este clásico es dos partidos. Ya sé, el fin de semana, pero aún así. El único, cabrón, que es que sí, el de regreso va a ser... Ahora entiendan que los partidos no nomás se ganan echándole ganas. Se ganan con habilidades, no echándole ganas. Estrategias. Sí, pues, hombre, me cae bien gordo que voy a echarle ganas. O sea, es que a veces los ves y... Sí, pero ¿qué piensas que el jugador salió a...? Hoy no lo voy a echar ganas. O sea, trata de hacer bien las cosas, un planteamiento bien. Tú no vas con un doctor y le dices, oiga, échale ganas a mi operación. No, enfóquese y hágalo bien. Entonces, en este programa no le eché ganas. Enfóquese y hágalo bien. Sí, yo no le echo ganas. Yo vengo a hacerlo bien. ¿Tú a qué vienes, chino? Pues echarle ganas. No, es lo malo de ti. Ah, sí, no, échale ganas. Venga, hacelo bien. ¿Ah, sí? Sí. Y ya me mandaron gotitas la gente que son muy buenas para la alergia. ¿Para la alergia? ¿Son homeopáticas? Se llama alergia... Homeopática. Homeopática. Ok. ¿Quieres? Compárala. No, no la compres. No, no la compres. No, ya... ¿Qué será esto? A lo mejor encarnación trae por ahí algún polvillo que ande... ¡Regresamos con Notiche! Concheto al aire CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero... Hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notiche! 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 No quiero errores yo, vale, porque luego... ¿Eh? Andando un late. ¿Eh? ¿Eh? Estaba contestándole acá a una gente sacada en el Instagram. ¿Qué quieren? Que la aplicación, que la aplicación que yo dije, que para bajar de peso... No, no, yo no... Espera, tío, yo no dije aplicaciones nunca para bajar de peso. ¿De dónde me ponen a mí palabras en mi...? Oh, sí me han dicho. Oye, pásame la aplicación para hacer ejercicio. A ver, yo le... La aplicación es para decirte cómo hacer los ejercicios. No para bajar de peso. Ok. Este el bato está dando lata. Daniel Carlejira, te la voy a mandar, pero yo no te la estoy recomendando. No es para hacer... Es... Haz de cuenta que el entrenador a mí me dijo, haga... Este... Bicep Curl. Y yo, ¿qué perro es eso? ¿Qué es eso? Y la aplicación te viene un video y dice, Bicep Curl. Así. Así. Te enseña cómo hacer... Y luego te dice, que para la espalda de esta máquina. Y yo, ok, ya... La aplicación te dice, así irá. Así. Así esta forma y así. Es para eso es. Son tutoriales, señor. Son tutoriales. Son tutoriales para enseñar... No es para ponerte mamila ni te va a decir qué comer y no. Entonces, nomás ya le dije al bato, que quede estipulado, que yo no te la estoy recomendando. Nomás te estoy diciendo cuál es. Y alguien que nunca ha ido al gym o que no sabe hacer ejercicio. Yo no quedo al gym. Que no se va a usar una máquina. Una máquina, pues yo qué, güey. Vamos a ver. Entonces, es una aplicación que tiene videígitos de los ejercicios. Y creo que sí te dice qué hacer, pero... Como rutina, pero yo ahí no me meto. Mire, si no quiere gastar, no se clave, agarra YouTube y ahí le pone... Y ahí sale un buen ejemplo. Que quede estipulado que si me piden la aplicación, cuesta una feria y luego no creo que digan... ¿Para qué me la recomendó? Si ni sirve para lo que yo... A mí, yo no. ¿Ok? Me deslindo totalmente de la recomendación. Pero en buen plan, sí les puedo decir cuál es. Pero voy a hacer el disclaimer. No te la estoy recomendando. No vas a bajar de peso. No te va a decir que te bajar. No es para eso. No es para ponerte imamén necesariamente. Bueno, señores, bienvenidos. Le doy la bienvenida al equipo número uno, señores. ¿Ah, sí? Donde quiera que se encuentren. Un saludo para ellos. Eso le iba a preguntar. Pero el equipo número dos tampoco se encuentra aquí. ¿Cómo? Donde quiera que se encuentren. Los saludamos. Saludamos. Y así nos vamos a ir. Los que sí están aquí son el equipo 1486. Giselle Bravo. El chino. Zahid. Y en los controles. La chica Ferrari. Con su discípula Nancy. Que dice que ya va a estar lista. Ayer platicé con Nancy. Ya me dijo. ¿Sí? Ella va a estar lista para operar. Digo que en el 2032 yo iba a estar lista para operar. Como quiera que sea. El 2032. Dije yo. No, pues sí. Ahora verás. Bienvenidos a Notiché, señores. Buenos días, Giselle. Buenos días, señor. Oigan, hoy va a venir Fidel. Marca Registrada. Todo Marca Registrada. Y que creo que pusieron ellos como que la raza que le quisiera caer aquí a la cabina. Bueno, aquí a las instalaciones. Nueve y media. Pueden caerle a. Sí, nueve y media. Número de la dirección de la estación para los que quieran venir a nueve y media de la mañana. A saludar a Marca Registrada. Dieciocho cuarenta y cinco Empire Avenue en Burbank, California. Ok, dieciocho cuarenta y cinco. West Empire Avenue. No aparece, no aparece en el, en el buscador de Google, no aparece si le pones West. Es que ya como arreglaron la calle. Es nada más Empire. Es que la cerraron. Ah, ok. La cerraron la web. Bueno, dieciocho cuarenta y cinco. En Pire. En Pire Avenue. Para que se dé un quemón, ¿dónde estamos localizados? Es en frente del Chapin Center que tiene la Lowe's, la, la. Póngala ahí, la Walmart de Burbank. La Walmart de Burbank, la Target. Está bien grande ese Chapin Center, nota que Lowe's. Y la tiene Walmart, tiene Ulta, tiene Sephora, tiene Target, tiene Lowe's. T.J. Maxx. T.J. Maxx. Marshall. 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 Michael's. Best Buy. Michael's. Michael's. Restaurantes, un Olive Garden. Un Olive Garden. Unos Back. Starbucks. Jamba Juice. Un, 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 este, ahora. Dave's Hot Chicken, que lo acaban de venir, está buenísimo. Dave's Hot Chicken, que está buenísimo. Dave's Hot Chicken. Tiene un pan de fres. Tiene un buffet. Wendy's. Tenía un buffet. Ah, tiene una tienda rey. Ah, sí, la tienda. Eh, está re grandotito, es como un mall chiquito. Sí. Tiene una tienda de muebles que me encanta. ¿Una tienda de muebles? Sí, Elm se llama. ¿Elm? Sí. No, 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 esa no te leo, Chachalán. Tip de señora de las Lomas. Tiene una tienda de arte, la Michael's. También. Allí, si es así, te la manejo yo, fíjate. Sí. Bueno, ese es de costurera, no de arte. No, de todo. Tienen de todo. Sí, es de arte. Arts and Craft se llama. Arts and Craft. Bienvenidos a Notiche, señores. Soy Notiche. Señores, Estados Unidos le dice a México, queremos una lista negra. Bueno, más bien no. Estados Unidos quiere una lista negra de los lugares. Estados mexicanos, por fentanilo también. Hablando de ese tema, viejón, hospitalizaron a siete reclusos de una cárcel en Washington por sobredosis. Les tengo todos los detalles. Además. O sea, también adentro hay jale, adentro también se mueve y jale. Y en Estados Unidos también. Ya estamos ansiosos los mexicanos. Llega Mexicana, la nueva aerolínea de los pobres. Le cuento los detalles. A ver, ¿por qué de los pobres? ¿Por qué de los pobres? Porque así es, así lo dijo el presidente de México. ¿Amli Bebé dijo eso? Es una aerolínea para la gente que nunca viaja en avión o que tiene, gana poco a través de tanditas. Ah, pero no dijo para pobres. Tú le estás poniendo para pobres. Pues la aerolínea para los pobres. Vente, te cuento por qué le llaman así. ¿Cuál fue la que le llaman así? ¿Mexicana? Mexicana de aviación. Mexicana de aviación. Es así. Pero Aigroméxico, sí. A Aeroméxico. No es Aigro. A ver, ¿cómo? ¿Cómo se llama? A ver, espérate, espérate. ¿No es Aigroméxico? No. Aero. Aeroméxico. A ver, diga aeropuerto, viejo. Aigropuerto. No, Aigropuerto. Aeropuerto. En el aeropuerto. No es Aigropuerto. Es que, ¿sabes por qué pienso que es Aigro? Porque como cuando vas en el cielo, es como mucho Aigronazo el que va allí cortando, pues, el aire. El aire. Oiga, ¿podría hacerle como los anuncios que hacen ahí en el aeropuerto? Mexicana. ¿Cómo se llama la línea? ¿Mexicanísima o qué? Mexicana. Eso parece una radio. Ay, perdón. Mexicana, mexicana. Una radio allá de que toque. Pasajeros de Mexicana. Así le hacen a Pasajeros de Mexicana. Con destino a Houston, Texas. A Prevengacin. Porque en cualquier momento ya nos subimos al avión. No creo que a Prevengacin sería una... Vigan haciendo el línea. Vigan. En la sala A-15. Quincy. Pasajeros con destino a Houston, Texas. A Prevengacin. A Prevengacin. A perrón allí. Anda perro. Yo ya me vine en el aeropuerto de Guadalajara. Ahora en inglés, en inglés, en inglés. Atención. Passenger to the destination Houston, Texas. A Prevengacin in the... In the gay A-11. Get ready. A Prevengacin. Ting. Señores, empecemos con la noticia. Vale. Este... ¿Qué te voy a decir? Ah, no, no, no. También Deportes con Tito Padilla. El América los aventajó poquillo, pero no está muerto a la chivas y a los espectáculos. Grupo Firme y Tekashi inundan la Ciudad de México. Almaron tremendo revolt. Además, Belinda ya formalizó con su novio empresario, pero dice que nada de embarazo ni de boda. Quiere mil novios más. Límpiame el cutis. Le dice en vivo Paulina Rubio, presentadora de televisión en España y genera críticas y sospechas. Le tengo los detalles. Les comenzamos. Esto. Esto. Esto es noticia. ¿Pero no fue uno de pelea o qué? Lo que pasa es que pensó que la conductora la estaba ofendiendo. Ajá. No entendió la broma y ella le respondió, límpiame el... Así, literal. ¿Pero levantó suspechas en qué aspecto? Yo no me ofendería. Lo que pasa es que estaba como ciscada. Empezó a decir, ay, no aguantas bromas, no aguantas bromas. Como que... Y empezó a sudar y empezó a pedir un wipey para limpiarse la cara. O sea, estaba como muy... ¿Paulina? Sí. ¿No daría bajo la influencia de algo? Pues de seguro. Por eso generó las sospechas y al rato platicamos. Si no quiero que la vayas a defender. Vaya. Vayas no es vayas. Porque te encanta defender a Paulina. No fuera Thalía o Gloria Trevi porque hay estas. Pero Paulina, que ni te la toque ni con el pétalo de una rosa. Correcto. Bueno. Señores, empezamos con la noticia. Señores, nos vamos hasta Washington DC donde senadores demócratas y republicanos en Estados Unidos propusieron crear una lista, una lista, por así decirlo, una lista negra que identifique... Identifique. Identifique. Sí, pues que identifique. No. Identí. Mira, deja de tragar que se te entiende a ti tampoco. Déjalo. Mira, yo con la boca llena hablo más claro que tú. Eso sí. Y con brackets. Gracias por tu defenderme, sí, Chino, pero te ganó allí. ¡Adi! ¡Adi! Bueno, una lista negra que identifique... Ahí me siento raro diciendo... No, identifique. Identifique. Que identifique todos los estados dentro de México que funjan como productoris o que estén en rutas de tránsito de drogas sintéticas como el famoso fentanilo, así como sus precursores químicos. ¿Eh? ¡Ay! Yo no sé por qué vienes, tú nomás me estresas, ¿vale? Tan a gusto que estoy yo cuando no vienes. ¿No estás comiendo? Te me quedas viendo con una mirada así como de maestra... ¡Ahora qué hora la carta! Una mirada así. Una mirada, como que nomás señorita. Ahorita estoy esperando que la ríe de esa. Y aquí voy a estar yo para... En esta iniciativa de ley presentada el día jueves, el senador demócrata Chris Murphy y el senador republicano Bill Hagerty prepusieron que la administración de Biden identifique... Propusieron. Propusieron que la administración de Biden identifique además de esa misma lista a todos los aeropuertos y puertos marítimos mexicanos por donde transite y maybe esas drogas. Nuestra iniciativa de ley garantizó que el tenero fluido en ventanillo estación de ellos tenga una prioridad más alta en Israel y en México y en China. Así dijeron ellos en inglés. Con nuevas herramientas que ayudarían a asegurar y la cooperación de acuerdo con esa iniciativa de ley la lista de estados mexicanos productores o que están en rutas de tránsito de esta droga sintética debe ser presentada cada año después de que la Casa Blanca la produzca o que... o más bien que produzca este reporte anual de países productores. Aquí está la situación ¿Vale? De que ¿Qué estados estarían en la lista? Sí, señores. Porque se habla que el cartel de Sinaloa así como la nueva generación son grupos criminales que producen y trafican el fentanilo que llega a Estados Unidos utilizando principalmente los químicos que vienen de Asia y de China específicamente. Sí, eso es cierto. Entonces la cosa es echándole matemáticas que el cartel de Sinaloa según la lista de la DEA tiene presencia en 15 de 32 entidades mexicanas 15 de los 32 estados y el de la nueva generación tiene presencia según la lista de la DEA en 23 entidades mexicanas súmele usted tenemos 32 estados y entre los dos pues ya son 38 o sea que pues va a estar todo México en la lista negra ¿Vale? Pues sí. ¿Qué estado tú crees que no esté en la lista negra donde funjan ellos? Tlaxcala No hombre Tlaxcala también tiene su... Está peligroso. Campeche a la mejor Yucatán ¿Yucatán? Es que ya ni sé dónde güey ¿Y dónde? Por Yucatán a la mejor a la mejor Yucatán allí Querétaro un tiempo estuvo muy depurado pero ahorita ya también malandrinada Sí, malandrinada ¿Dónde güeyes? No vale ¿Dónde? No, Colima está bien caliente No, ¿qué le pasa? Colima está bien caliente No, pues ¿Dónde güeyes? ¿Veracruz ya se calmó? No, ¿qué güeyes? Se va a calmar Veracruz no está calmado ni cuando no había narco ni cuando no había narco estaba calmado Veracruz tú Pues ahora Dios Yo creo que Yucatán y Tlaxcala son los más Chiapas Yo creo que Chiapas Chiapas hay muchas guerrillas internas ¿Sí? Sí, por la gente por la gelécega Ahorita no falta alguien de Chiapas No, está bien caliente está bien allá En Oaxaca sí ¿Cómo estará Oaxaca? También hay mucho Lo que pasa es que está muy cuidado porque la zona turística de la ciudad de Oaxaca pasa lo mismo que con San Miguel de Allende A pesar de que Guanajuato pudiera estar lo más caliente que se le ocurra en San Miguel de Allende es una burbuja que está protegidísima porque hay tantos gringos y tanto gobierno y tanto turismo internacional que lo están protegiendo para que no por lo menos esas partes no Y aún así ha habido cosas Por eso pero aún así lo superprotegió Ahí agarraron hasta capos han agarrado allí comiendo en restaurantes Yo sé pero de todas formas sí son áreas muy protegidas o con una burbuja para no afectar al turismo Pues yo siento Yo siento que vamos a salir todos los 32 estados Siento y yo El DF es tranquilo Ay chiquito Ay ya tichino Allí hay bien hartos carteles Allí en el Distrito Federal Ciudad de México hay bien hartos carteles pura pedacera de cartelitos Pues sí Pero de a puños allí Ahí el narcomenudeo es lo que rifa allí El narcomenudeo Pero hay así puños puños allí Obviamente esos jalan con ciertas gentes y se da se los abastece y otros carteles grandes pero allí traen su propio desbarajuste Entonces yo creo que no va a haber nada Siento que no va a haber nada Cuando le digan a México A ver Estados que vamos a poner en la lista negra Los 30 Vámonos 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 Vamos a acabar pronto Adelante Giselle Platícanos de los reos que se dieron un un pasón de más Hablando del fentanilo Don Cheto Siete reclusos fueron hospitalizados después de experimentar lo que las autoridades describieron como una emergencia médica que ocurrió en una cárcel en el noroeste de Washington Las autoridades creen que los reclusos pueden haber sufrido una sobredosis de fentanilo Eso fue lo que dijo la oficina del alguacil del condado de Snow Homish El incidente resultó en el traslado de siete reclusos a un hospital local sin que se reportaran muertes afortunadamente pero pues pone en la mesa también de como lo que dice usted Don Cheto hasta en las cárceles se están moviendo jale La oficina mientras tanto del alguacil que dirige una investigación criminal sobre este incidente confirmó que todos los reclusos hospitalizados pues ya fueron dados de alta y regresados a la cárcel del condado ¿Está cayó en eso o no? Sí Pero también allí allí se pone y pues la raza se acelera machino hay mucho tráfico en los cárceles de Estados Unidos bueno de todo el mundo hay que hay tráfico de drogas también ¿Cómo güey? No no estamos están viendo a ver dónde vamos contigo Chinel Conde porque ya me anda escuchar la noticia de Pablina Rubio así es señor se llama Paulina no es Pablina es Pablina no es Pablina no es Pablina es Paulina eso pues por eso Pablina Pau Pau no Pabli Pau no es Pablita yo Pau yo pongo 50 dólares a que la va a defender a que le va yo te he puesto 200 a que la va a defender y va a decir que fue un error andaba cruzada adelante chino me está acusando sin saber señor va bien cruzada señores a casi ya dos meses de que fue nombrado el nuevo jefe de la aerolínea del ejército el coronel Sergio Montaño quien fue mismo porque soy fresa se trata del mismo que estuvo a cargo de la custodia del avión presidencial que obviamente ya se vendió y bueno el piloto aviador de la fuerza aérea mexicana aún no tiene equipo de colaboradores tampoco tiene un plan de negocios lo único que sabe es que el presidente ya le dijo tienes luz verde y a finales de año ya tiene que estar esto funcionando una aerolínea una aerolínea que se llama mexicana porque la aerolínea de los pobres le voy a contar el plan supuestamente del presidente Andrés Manuel López Obrador es de que la experiencia es que toda la gente que nunca se ha subido a un avión o como mexicano no puedes pagar un vuelo normal te vayas a esta aerolínea ¿por qué? porque va a ser como las famosas tandas mexicanas entonces vas a ir pagando cada mes poquito a poquito y vas a tener derecho a subirte a este avión y por lo menos van a empezar con cinco lugares turísticos o cinco destinos donde puedes ir que va a ser Puerto Vallarta Acapulco Veracruz y Campeche pregunta seria ¿Puerto Vallarta tiene aeropuerto? sí es internacional de hecho hay vuelos de Puerto Vallarta a diferentes partes de Estados Unidos está chiquito pero como dice llega de muchos vuelos aunque es una aerolínea pequeña todas van a salir del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México el AIFA y obviamente después está considerado que la gente pueda viajar a Campeche Palenque Chiapas Tulum Quintana Roo ¿Cómo se contempla este proyecto? bueno a través de las tandas bienestar no sé si ha hablado o han conocido lo que es las tandas bienestar es un banco el banco bienestar en México donde vas a estar pagando aproximadamente al año 12 paguitos de 425 pesos cada mes tus 425 pesos pero eso te va a dar derecho a que te puedas subir al avión y puedas viajar a estos cinco destinos y puedas subir a toda tu familia y vas haciendo tus paguitos cada mes cómodamente y aunque es una aerolínea pequeña y apenas tiene cinco destinos y es algo pequeño así se empieza y esperan que de 5 a 8 años esto ya pueda ser algo grande y pueda ser la aerolínea que cubre mexicana que una vez más siguen en huelga y no les han resuelto absolutamente nada ok entonces va a haber una aerolínea este accesible para la gente que hay aerolíneos accesibles en México Viva Aerobuses Viva Aerobuses es súper accesible pero es muy barata yo también dije lo mismo ahora pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa es que nosotros también tenemos que ver y no lo digo no voy a decir nombres de aerolíneas pero no porque la aerolínea sea barata quiere decir que el servicio también tenga que ser barato porque es como tú puedes tener una aerolínea que sea accesible y que no tenga ciertas comunidades comodidades en cuanto al aparato o sea pues no pretendas tú pagar 100 dólares dita y vuelta de Dallas a Los Ángeles no sé a no sé a Guadalajara o a Ciudad de México este y querer ir así en una de esas una cama huella no pues sabes que te la rifas tus tres horitas allí y tú sabes casi parado así pues sí por ejemplo esos aviones no se mueve el asiento yo digo que eso no hay problema yo aguanto para por ejemplo yo que vuelo a Guadalajara cuando voy para el rancho verdad porque me agarra más cerquita es el de Guadalajara que el de Morelia ok está bien son tres orejas te arroza no le así pues yo me yo me aguanto y yo por mí los de al lado son los que van a sufrir pero yo digo que el servicio que se da en mostrador ese tipo de servicio es el el eso porque a veces siento que hasta la misma gente que trabaja para ciertas aerolíneas baratas como que ellos mismos dicen pues por lo que pagas que esperabas no señor es el trato digno y el y el sentido común y todo eso también debe funcionar no en el aparato en sí en lo que rodea al proceso antes de subirte a la estufa con alas en México en México en México en específico cualquier persona que trabaje en aerolínea sea chiquita mediana grande pobre rico millonario lo que usted quiera todos son payasos si y todos creen que te están haciendo un favor todos todos así ahora y si quieres pregúntelo también nosotros como como usuarios también somos bien mamilas no pero desde que no 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 se tiene que estipular yo creo que el viene y viene y todo viene de la desinformación la desinformación porque no se nos da desde antes de subirnos y también y todo empieza con nosotros también si a mí me dijeran señor usted va a volar 150 bolas y de vuelta a Guadalajara no puede llevar arriba tal cosa tal cosa o sea que que me estipulen precisamente no maletas de más de 50 libras después de 50 libras va a costarle 30 dólares cada libra no importa estoy poniendo números y yo llegar y que me digan mire señor yo no estoy haciendo aquí está usted dijo que sí y aquí están las cosas si usted quiere subir sí señora con una caja de jabón llena de no sé qué y hasta plantitas ni queso no se puede allá arriba no se puede ok está bien hay gente con unos maletones que llega según eso que son equipajes de mano y que cabe que cabe hasta el chino doblado es de mano unas perras unas perras mochilonas que trae uno entonces ahí como usuario también siento que nos pasamos pero aquellos de allá se nos ponen de un modo y nosotros nos ponemos de otro y empieza una discusión solamente dos solamente dos bultos y hay gente que trae la bolsa de la target llena de cosas la bolsa de la señora más aparte la mochila una mochilita y una maleta sí, sí, sí la lenta sí me ha tocado y dices que dos bultos un dos mire y lo ponen encima de otra mire es uno nomás y luego todavía pelean y se ponen ahí a discutir ya te dicen desde el principio que son dos bultos y llevas cuatro bueno está bien y es tarde vámonos con deportes vamos con deportes bye pues no le gusta que le digan a Gapito iba a ser futbolista pero se fregó la rodilla pasó por el trailer pero lo suyo lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes Tito Padilla en Don Cheto al aire Mr. Agapit what happened yesterday Chivas Ciro América Juan let's go let's go let's go muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren feliz inicio de fin de semana bueno el día de ayer todo empezó con los super porteros Don Cheto tanto Malagón como el guacho sacando aventándose volando haciendo lo que tenía que hacer lo que es su trabajo excelentísimo el trabajo pero después se viene la noche Don Cheto Cendeja se burla se burla y nos calla todo el estadio con un gol bien hecho bien fundamentado un buen quede hacia adentro de su izquierdo y que remate pegado al poste ese era el guacho el único el único pequeño error vamos a ponerlo así digo pequeño que se convierte en gol de este Cendeja cuando el guacho tuvo que cubrir su poste no pudo uno por cero heridas las chivas Don Cheto para este próximo domingo pero no muertas Agapito Padilla que opinas tú what do you think me gustó no muertas pero yo veo un América hay que ser me quito la camisa de chivista y veo un América fuerte Don Cheto de verdad un América fuerte chivas ocupa necesita un matador en el área un goleador de cepa para poder convertir porque lo que hace el juego colectivo lo que hace el juego por los carriles lo que es llegar a fondo lo hace no sé se perdió Víctor se perdió un poco también Alexis y Alexis oye no puedes fallar este el primero que es para donde Malagón a 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 no se echó varias no se echó una se echó como unas no andaba bien cuatro fácil buenas esa esa la primera de 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 Alexis y no no lo puedes fallar ese ya dentro de la casa el punto penachino digo achicó bien Malagón pero qué forma de parar va parado va para de repente hacia el lado derecho y casi también le fractura la mano de aquel bueno 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 el partido ahí está pienso que ocupa bastante chivas y en los primeros 15 minutos para empatar y tener una calma una tranquilidad para ir por el grande porque tiene que ganar por goles yo sí creo que pueden remontar la chiva siento que el 1-0 no significa tanto 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 así como tampoco significaría llegar la chivas con ventaja de 1-0 ante la américa tito padilla el sábado es la otra semifinal otro clásico el día de mañana el día de mañana uno a uno el otro clásico regiomontano monterrey recibirá a los tigres a qué horas el día de mañana a las 6 de la tarde donche que será el partido de vuelta y como digo uno a uno y el domingo a las 7 de la noche tiempo de los ángeles águila de la américa recibirá a chivas y va ganando liderando 1-0 en el domingo tenemos también ya final en la europa league el roma de muriño llega a la final contra el sevilla exactamente todos pensaban que iba a ser italiana así porque era su equipo que estaba de sevilla permítanme 2 goles por 1 le ganó 3 goles por 2 a la juventus donjeto a la juventus y un 1-0 en el global de la roma ante el everkio y con esto el próximo 31 de este mes de mayo allá en el puccas arena en budapet se llevará a cabo la final entre roma y sevilla que partidazo de sevilla partidazo titopadilla y bien por muriño y bien por la roma un equipo que a mí la persona siempre me ha gustado síganlo en sus redes sociales arroba titopadilla74 todos juntos sin espacios arroba titopadilla74 se desvane se despide se borra se esfuma se desaparece quien dijo fuma fuga deporte con titopadilla regresamos con saiz si hablamos de gritos exageraciones pleitos chismes rumores y comentarios sin confirmar estaríamos escribiendo el siguiente segmento aunque el día que solo dice información confirmada los espectáculos con saiz garcía en don cheto al aire ya ya estamos señor muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes viernes de pintarle la nariz roja al payaso como está mi gordo precioso chiquito bebé ando bien bajé dos libras rebajé dos libras pero pues ya me dijo y ser que fueron por agua thank you it's waterway adelante señor señor vamos a iniciar con el escándalo que está sucumbiendo las redes sociales después de que paulina rubio llegara de visita a España quiero aclarar algo y voy a empezar diciendo esto en este programa como en la vida todo el mundo defiende a sus ídolos cada que tenemos una nota de AMLO don cheto lo defiende entonces yo puedo defender a paulina cada que claro sí o sea obviamente cada que me dé mi bomba gana cada que me dé mi bomba gana empezando por ese por ese punto continúo ¿qué pasó con paulina? señor estaba en un programa de televisión fue a varios en el primero una de las presentadoras bueno llegó tarde y se disculpó pero llegó casi 40 minutos tarde al programa un programa en vivo en España de televisión se quejó del tráfico madrileño pero después la mujer le estuvo pregunte 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 por su mamá le sacaba audios videos hasta que paulina le dijo a ver tú lo que quieres es que llore y que haga aquí un drama me duele la muerte de mi mamá no la supero ya deja de estarle raspando a la herida ok o sea ella estaba como molesta como de que a fuerza querían drama y show en ese aspecto estoy con paulina después fue a otro programa y la mujer le pregunta le pregunta que para que para ella que significa España paulina contestó yo tengo un pedazo de España en mi casa entonces entonces la mujer dice como como que un pedazo de España en tu casa dice claro mi hijo dice ay perdón yo pensé que te habías llevado una piedra del tey el tey es un museo muy famoso de Madrid donde mucha gente se roba las piedras para llevarse un pedazo de España y ella le hizo esa broma que paulina no entendió se puso ciscada empezó a atacar a la defensiva y lo primero que le dijo es limpiame el cu en vivo en televisión escúchela a ver vamos a ir a paulina tengo un trocito de España entonces claro mi hijo es un trozo de España pensaste que te llevaste una piedra de tey de o algo no también también hay que mala hay que mala si puedes que me limpias el culo si puede no es cierto ay que mala no quieras lo lista pero paulina que expresiones limpiame el culo no se lo ha visto a nadie ostras pero escúchame tú vas a la gente le dices limpiame el culo mano en serio me estás tomando de quien era paulina es que no se distinguí suena española también es que también ya suena española paulina pues ahí si estás muy claro cual era paulina cual era la ella por la parte que dijo que limpia mi que en saque llega un momento realmente donde yo no sabía esa expresión era ese insulto ese limpiame a mi paulina me dice esa especie de insulto yo no me ofendo baila limpia si usted se va a vivir a españa de verdad llegas a hablar así tío si como llegó luis garcía como llegó shakira ya estaba hablando hasta andrés guardao también ya anda ya está en español y muchos lo criticamos pero si se pega si yo trabajé con unos chilangos tres meses y yo andaba hablando así de repente neta yo a veces salgo con mis palabras michoacanotas allá en mi casa se me dice a ver ya no estás en la radio ya digo once y dos y trece ay cállate ya me tampoco están de acá como quiera bueno y este bueno pues bueno no la voy a justificar hay gente que la está criticando mucho en redes sociales que la está tachando de grosera que la está tachando de déspota que la gente la está criticando mucho en España por esa expresión de limpia melcutis y además hay gente que dice que andaba drogada o que algo algún estupefaciente porque estaba sudando mucho si andaba grifa la neta si sudaba andaba empastillada solítico si a huevo a ver como a ver como como encuentro el video pablina rubio sí diciendo límpiame el cutis paulina límpiame el cutis el cutis ahí véalo y usted se va a dar cuenta que si andaba con algo raro ok es que también los programas de España son bravos muy la prensa rosa española es fuertísima son carrillas de amare muy fuerte carrionas que son allá carretas oye pues ves esta cuando estuvo en la resistencia Belinda o quien Belinda también quisieron como tirarle carreta y aquella de volar se la sacó pero ella es española entonces sabe como no pues va la morra dijo no hay ustedes también los españoles porque como que hablaban ellos dicen que nosotros hablamos así edad y ella dijo y ustedes también cuando doblan las películas como le hacen para todo y ahora tendremos que salir de aquí y y sí o sea que se defendió bien sí sí se andaba cruzada pablina por otro lado Belinda ya formalizó oye pregunta si Belinda está en el 90 es pop tour no en el 2000 pop tour ok adelante ya hay 2000 ya me anda porque es el 2010 pop tour para ir yo con mi estoy enamorada ya me anda ya me anda ok pues ya vamos perra no debería bueno Belinda ya formalizó su relación y su noviazgo con el empresario dueño de una de una importante de Palacio de Hierro dicen de México sí es de los de los de Palacio de Hierro es de feria y está guapito también pero al preguntarle allí es el que él está feo pero el dinero está muy bonito no 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 qué le pasa se ve niño fresita mega fresco porque te gustan fresuquis pero no está nada feo esos vatos vainilla yo no sé para qué se agarran un vato vainilla que tiene de malo agarrar un vato vainilla un vato vainilla luego les va a enfadar ustedes ocupan un vato un vato de arranque un vato no de ay yo sé ok escova Gonzalo Evia un vato de arranque se llama Gonzalo Evia Ballerés está guapo ese vato es capaz de mandarte a bañar y tener intimidad contigo ay no pero primero bañete porque vienes del gimnasio y o sea no es un vato de arranque las sábanas son de cero sí de arranque de arranque ¿cómo es de arranque? pues de arranque así o yo de arranque a ver si no es de arranque no es de arranque usted no va a ser de arranque yo estoy de puro llavazo al perro es más con el olorcito ahí a la pura llave al llavazo los vatos no son de arranque usted es casi casi de ay ayúdenme a empujarlo porque ya no señor así las morras no anden con fresillas no anden con fresillas un vato de arranque a mí me gustan mucho ay ya ya me gustan mucho de esos a mí me gustan mucho de esos ok ¿qué más? bueno la cuestión es que Belinda le preguntaron del noviazgo dijo que está muy bien que lo está conociendo que se la están pasando de agasajo pero dijo dos cosas claras referentes nodal si era de arranque Beligrol nodal si era de arranque ese es lo que me refiero bueno la cuestión es que ella dijo nada de hijos por el momento obviamente preguntándole por el asunto de Kazoo que está embarazada nada de hijos por el momento y además nada de noviazgos yo te quiero tener nada de bodas yo quiero tener mil novios más fue lo que dijo Belinda está bien está bien mi hermana tampoco hay mil novios más ya 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 o sea ya párale ya está bien para que acabalen los diez mil uno hay que saber un buen tucho mis mal ya mis mil más ya cabalaría a los diez mil entonces bueno ella quiere estar no que tengo un morro de ahora ella no creo que quiera perder su figura el otro día la vi en un video andaba con una cosa azul no parecía de las lagartijitas que salían allá hacia azul ustedes nunca mataron lagartijas no cuando yo iba allá por los carriles en la sauceda salía allí por las parcelas ahí estaban acercas y salían las lagartijas y tú les pegabas las lagartijitas y cuando las matabas quedaban panza para arriba y tenían la panza bien azuladita y así parece esta así como lagartijita así como con su body y hasta dije ay 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 parece lagartijita que mataba allá para los carriles es neta que vio a Belinda y eso pensó lagartijita no creo que se quiera ahí embarazar y perder su figura no por lo pronto no pero que si tengo un hijo del vato para que los niños crezcan totalmente palacio eso era padre oiga grupo firme en Tecachi Sixtinani ayer inundaron la Ciudad de México se fueron a un a un paseo por el conturibus por diferentes zonas de la Ciudad de México ahora si que recibiendo el cariño de la gente aclaró Edwin Kass que como yo ya lo había dicho ayer los conciertos de Morelia de Veracruz y de Cancún van a ser reprogramados con otro empresario el problema fue el empresario no la falta de venta de boletos aclaró y lo dijo bien y además dijo que él va a seguir presentándose llenando de cariño a la gente y de música lo anduvieron cuidando mucho andaban en un turibus con Takachi con el Takachi ya se andaba bajando del camión ¿no vieron? si lo que le digo y vieron el vato el camión andando y este loco queriéndose brincar también andaba medio cruzado también yo creo aquí puedes recomendar series películas documentales novelas podcast o lo que te dé tu bomba gana pero si Don Cheto ya vio tu recomendación ni te va a dejar hablar el viernes peliculero en Don Cheto al aire oiga familia vierrecito lindo al rato al rato uy hoy tenemos lleno de estrella la cabina porque nueve de la mañana llega con nosotros marca registrada si quieren venir a conocer a marca registrada vengase nueve de la mañana nueve y media para que cuando ellos salgan de la cabina aquí los salud y toda la cosa van a andar haciendo creo que varias paradas a lo largo de la ciudad de los ángeles y ranchos circunvecinos para saludar a sus fanáticos Fidel y todos los muchachos de marca registrada y a las 10 de la mañana Ana Bárbara se le va a venir su baby se me dejó venir toda la gallada vale que bueno oye este vamos a ir a viernes peliculero para que nos echen una llamadilla si ustedes quieren participar en recomendando algo tengo recomendación pero antes de eso quisiera tomarme un minuto nada más para mandar un saludo muy especial quiero leerles el mensaje que me mandó Candela dice lo siguiente fíjense nomás que bonito Don Cheto me gustaría que a través de su programa le mandara un saludo a mi niña Iris Menjibar el día de ayer me salvó la vida mi hija pequeña porque me dio un bajón de azúcar y me desmayé no había nadie en la casa solo ella chiquita y en lugar de que el miedo le ganara llamó a la ambulancia le explicó mi condición y después a su papá pero su papá no contestó y como empezó a notar que la ambulancia no llegaba tan pronto corrió a buscar a nuestro vecino y fue puerta en puerta hasta que abrió algún vecino y le dijo que pasaba a que fuera a auxiliarme mientras llegaba la ambulancia o sea su hija chiquita ay Iris Menjibar tan chula y me mandas una foto mira ella y Iris muy sonriente que bonito cuídate pues mucho Candela y también a Iris fue su angelito de la guarda su propia niña que bonito ahora si empezamos con el viernes peliculero señores quiero empezar yo pido la palabra en esta junta de hidratarios se fregó la bomba del agua y tenemos que arreglarla ah no no esa es una junta de hidratarios vea miren este en la semana pasada las Wii ajá un vato recomendó The Covenant la nueva película de Go Richie con Jake Gyllenhaal y que me la vi en tu la compre chino ahí te va a salir ya te salió no se si notaste una rentada fui yo fui yo hijo perdóname fui yo que he pasado salió una edad de 5 bolas no ni he checado la güera es la que checa bueno la güera ya sabe que a mi no me va a cobrar ahí le va a dejar su me va a cobrar viñetitos ahora le digo oye disculpa güera fíjate lo que tu quieras papi le dice dijo papi ay no que le diga papi que le diga van a aparecer unos valenciagas ahí en el lado de mi cama no hay bronca que le diga bueno mi aventela de The Covenant la nueva película de Go Richie vale está bien buena la güera les platico de que va a ver es como antes de que las tropas de Estados Unidos abandonen Irak está basada en una cosa muy real y muy triste pero ahorita voy para allá primero dejen comentarles las hipnosis este Jake Gillen Hall es comandante de un platón de un pequeño grupito y el vato los vatos andan viendo hace trabajo de inteligencia donde haya explosivos y el vato requiere de un traductor y al último traductor en la primera escena de la película no es spoiler porque la primera pierde su traductor pierde su traductor y le dice, mira, todos esos son traductores escógete un vato y el vato dice, no, pues el que tú quieras ¿cuál me recomiendas? pues ese pelón es bravo ese pelón es bravo échame pues ese pelón y le dice, ¿tú qué? este traductor, Simón ¿qué más haces antes de traducir? no, pues era mecánico órale, a ver, ¿qué es esto? le enseña un carro, un jeep, un motor no andes de payaso conmigo, bueno, pues es que es un motor y él dice, bueno, te quiero así, así tú nomás vas a traducir, órale y empiezan así a hacer como jalecillos y el traductor empieza un poco a brincarse un poquito las reglas en una misión le dice, ¿sabes qué? se me hace que esto es un cuatro, no, tú a ti, tú no, yate que tú nomás traduzcas le dije, vato, yo no soy traductor soy intérprete y yo estoy interpretando que esto es un cuatro y les ponen un cuatro y le empieza a agarrar confianza al vato la situación es que después pasa una situación donde el traductor tiene que decidir entrepelarse o cuidarla o cuidar la vida del soldado y se la rifa cuidar la vida y entra ya en una cosa muy curiosa que sucedió que esta sí es real y en eso está basada la película la película no está basada en un necesariamente en un caso real está basada en muchos casos reales resulta que Estados Unidos prometió a los traductores de Irak que los tradujeran en la guerra durante la guerra de Irak la ciudadanía o la visa para que vivieran en el país y se habla de decenas de miles de traductores que luego Estados Unidos los abandonó a la brava y no les dio visa o que siguen en proceso entonces que es lo que pasó con esos traductores que la gente del talibán los anda buscando para matarlos entonces ellos los orillaron la respuesta ineficaz de parte del gobierno americano orilla a los traductores a vivir prácticamente escondidos en cuevas porque si salen a la luz los va a matar el talibán y como el pueblo también los odia por traidores entre comillas no salen entonces Estados Unidos los abandona y no les da los papeles y ellos no pueden andar a gusto en su tierra ni su familia porque los quieren matarlos de allí esta es la historia real que hay detrás de la película que si pasa que si está sucediendo y si bien a muchos traductores de iraquí si se los trajeron para acá muchos quedaron abanicando en una promesa que no se les ha cumplido y de eso basado en esa realidad es la película de Covenant creo que creo que todavía está para rentarla pero si vale la pena aguacharla pero ahora esa la pusimos el viernes pasado ya no la ponemos en esta si ponla porque ya está ronchetu certify ronchetu certify así que ronchetu certify de Covenant ok que se deje acá allí bien la greña estoy viendo una caricatura que ya también la semana pasada se las recomendé miras que buena está si te gusta ver esas caricaturas japonesas así que animis esta es eso pero pa vatos no pa ñeños no pa ñeños caguenguis pa vatos Vinland Saga véala y luego ya me agradece ¿te gusta a ti ver que hunt y rex y todos esos jales? yo no pero mis hijos sí ok Vinland Saga que sientan lo que roza el cable ya tan grandecitos ¿cómo se escribe? Vinland con v como el suami de la bailan ahí del Vinland como el suami de la bailan allá de de la puente así Vinland así nada más ¿y qué más? ¿en dónde se ve esa? Saga en la puerta como dicen en el rancho la están dando en Netflix la están dando en Netflix ok cierro mi intervención en este segmento adelante quiero recomendar una de una amiga que salió que está genial que se llama a través del espacio de Interestelar atención la siguiente recomendación es hasta para Machos Alfa ya que su contenido puede ser demasiado te recomienda y espero que no esté hablando de mí mira ya viste también ¿cómo va a hablar de ti? ¿sabes? ¿dónde agarras? ¿también le sigue el rollo al chino? estoy imitando a alguien más tú siempre traes cosas así y además el chino no puede para empezar el día de hoy sí tengo una recomendación para la comunidad LGBT el día de hoy sí traigo una recomendación y nomás le recuerdo que esa palabra ya no se debe decir sí ya no se debe decir por eso una de las cuestiones por las que nos mandaron la lista es por la palabra que dice este yo no dije nada no la dijo no la dijo escucha atención la siguiente recomendación es hasta para Machos Alfa ya que su contenido puede ser demasiado ya nunca dije nada pues es que ahí se oye adelante háblame de ti es una película que usted puede ver en Prime Video ¿ya la vio? no ya la oí háblame de ti esa no es no 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 de cuántos años tienes ya que te dedican no 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 sí se llama igual que la canción de MS pero no háblame de ti es una película que está en Prime Video Don Cheto que habla de dos adolescentes en específico de Chava que tiene 17 años y descubre a través de unos mensajes de texto que su papá tiene otra familia y que además tiene una hermana de su edad y que su papá todos los días que dice que hacía no los hacía y además se dio cuenta que su mamá ya sabía y estaba ocultando solamente por no decirle a él que vivía engañado que vivía en una familia dividida en dos familias la cuestión es que entre ese asunto Chava está descubriendo su sexualidad y se enamora de su mejor amigo entonces está muy buena la película ¿cómo se llama? háblame de ti dice que está en VIX aquí en Estados Unidos está en VIX no, no sé aquí dice watch and VIX pongo háblame de ti me sale y rey no, por la película háblame de ti ponle en donde andan tan cerrados tampoco los de Google pero bueno a ver este ¿cómo se llama? aquí se puede ver en VIX yo la vi en Prime Video en México a ver háblame película háblame de ti mi chiste y vale sí, sí, sí yo sí lo entendí pero no le quise dar coma y obviamente esta recomendación es porque es la semana de la lucha contra la homofobia entonces justamente por eso yo me he visto demorado esta semana ah, por eso andas demorado me manda VIX está en VIX háblame de ti en VIX yo tengo yo tengo VIX ¿usted tiene VIX? Big Vaporú no, pero no es ese viejo no, no es esa ah, no es la aplicación ok watch a la watch ocho VIX subscription Roku Channel premio subscription y Amazon Prime Video ¿ve? bien entonces habla de del amor ¿nunca ves una que se llama Brothers? una que es como de gays también no estuvo en las al cine las alas de cine dicen que es una comedia muy chida la de Break Mountain Brokeback Mountain no, Brothers es una comedia tú comedia está chida es ahí ya está es más te la voy a recomendar yo te André Brothers Movie que malo soy para la computadora vale le pico a cena como si se llama Brothers quien sabe no me sale Brothers me sale Rake que no la no te creas no te creas no, esa era Four Brothers la que salía Tyrese y este Mark Wahlberg Brothers ok ¿qué más? ¿chino que has visto? eh sabe que permítame un segundo esta recomendación no es apta para conocedores del cine para él todas las películas son padobedas malas sin chiste con actores chafas con bajo presupuesto podcast de narcos o comedias románticas más apuñaladas y seguramente la vio pirata gracias o sea no puedo decir nada si puedo decir apuñaladas ande güey espera bros esta nada más esta bros se vengó mi amigue ah guáchala guáchala con la pirañuquis ahora sí chino ¿qué vas a recomendar? una padobeda no una padobeda una padobeda ¿sabe que me habían dicho hey aviéntate la de From From y yo ya la vi ya la vi pero es que ya salió la segunda temporada no yo no la he visto porque yo quiero ver la de corrido vale y apenas están ahí como en el cuarto episodio la única bronca es que están sacando un episodio por semana van en el quinto episodio yo le recomendé la de From hace mucho por eso pero la temporada 2 sí pero está buena está buena o sea si usted ya vio y si no la ha visto aviéntese la primera temporada de la serie From que está en Amazon no está en Amazon está en Amazon eso es A&C no pues está en Amazon en Amazon Prime entonces ahí póngale véala está muy buena suspenso una pequeña ciudad usted ya la vio cuéntela usted es bueno para eso ¿para qué soy bueno yo? para arruinar la recomendación de los demás no no es cierto pero está muy buena ya la recomendé hace mucho vale no ya sé que la recomendó escuche ya está la segunda temporada hay una es una familia que ve en una en una en una trailer tiene un accidente bueno pasan por un pueblo y el pueblo está como muy solapa y luego vuelven a pasar y otras vuelven a pasar por el pueblo y dicen ay cuela tisnada pues qué está pasando aquí ya pasamos por este rancho luego después de un accidente los van a rescatar y se dan cuenta de que no pueden salir en la noche porque toda la gente a ciertas horas sale un sale el cherry del pueblo con una campana ya todos recójanse ya recójanse y se dan cuenta de que en ese pueblo en la noche hay un misterio muy grande primero que nada nadie puede salir del pueblo algo sucede algo sucede en el pueblo que no puede salir si tú agarras carretera al norte o al sur o donde agarres llegas otra vez al pueblo sí me acuerdo de esa como hace un año ¿cuál es el misterio que hay en las noches? ¿qué son esas personas que andan en la noche? porque tú en la noche ves gente conocidos tuyos que te dicen sal, ir a ver ir a ver ábreme ábreme soy yo soy Giselle don Cheto soy yo ábreme por favor y ya le abro y luego tú me comes a mí ah eso quisiera señor no pues vale no pues en esa yo que voy a querer yo pero todo comienza tengo mejores y no trapeadores todo comienza porque todos ven un árbol caído que está obstruyendo el camino entonces como dicen ah está obstruyendo déjanos vamos por acá y de ahí hay un misterio muy grande y la primera temporada quedó precisamente en casi de velar el misterio de qué son esas criaturas por qué están así el pueblo por qué está como está está buena pero son zombies son eso no sabemos todavía güiro noye está muy buena ya salió la segunda temporada se llama From pa' que la guache usted en este en Amazon yo la vi en Amazon en Amazon aunque es una serie de no es de A&C es de sí o me en Amazon pero vamos a regresar con más sugerencias de la raza va 5631055 o las redes sociales de Don Cheto al aire son Cheto al aire señores viernes peliculero recomiendo una serie una película o lo que le dé Subo Barana ahora sí señor ya tenemos The Covenant Vineland Saga háblame de ti y From temporada 2 bueno From obviamente si no ha visto la 1 la aviéntesela también oye no has visto nada vi la de la J-Lom la que de hecho pues como dices tú tapadomeda este no te aguanta es de acción pero pues ¿cuál? ¿neta es de acción? es de acción la sella la mera mera de acción es como una gente como un tipo es como que la contratan como para asesinar o algo así la morra y tiene una hija y a la hija la da en adopción porque obviamente la está poniendo en riesgo por el estilo de vida que lleva ella y este y un día como que le secuestran a la hija y ella va pues como para salvarla o algo así pero obviamente ella no está bajo el cargo de ella ya tiene como que la niña tiene una familia y todo eso tiene un final también pues bien como esos finales que dices bueno al menos no pasó a mayores como dicen por ahí pero no sé fíjese que tengo como mixed emotions con la J-Lo como actriz ¿por qué? ¿ah la de Mother? ajá ella como actriz en sí como que nunca se la compro o sea como performe y como si ha hecho unas buenas la que le hizo la de ¿cómo se llamaba? la de Hustler y lo hizo muy bien yo hasta pensé que ya estaba nominada al Oscar pues no sé ¿la recomiendas verla? sí la he visto ahí en Netflix Tapa Lomera si no tiene nada que ver Tapa Lomera ¿es de acción? sí de acción debe ser de acción sale igual este García Bernal y luego sale el morenón con el que tuvo la hija está muy guapo es como caramelito ok no sé el que eres tú Kardashian te encantan los caramelitos Giselle Giselle ¿estás de verdad haciendo esos sonidos? me estoy tomando mi chocomí ándale pues vas a ver con tu jefa en exclusiva Giselle le gustan los caramelitos oiga este es la Ferrari la que le está haciendo estúpida me estoy acordando de una si eras tú a ver a qué hora a ver a qué hora se pone atención ya vamos con la gente a ver qué nos va a recomendar porque no soy celoso nomás nomás me extraña de ti que estés diciendo haciendo esos sonidos después de referirte a un hombre y me extraña de ti órale Ferrari al rato que se te pida que lo hagas vas ahí no vas a querer no hagas nada que no le puedas dar a la gente y siempre no me van a pedir que haga eso claro que te lo van a pedir vamos con Alison de casa ya tengo un rato que no hablaba con Alison ay señora cómo estás mi Alison queridísima sientes señora ay hola cómo están cómo estás amiguita muy bien querida estoy emocionada porque ya tenía mucho que no hablaba con nosotros te mandamos besos bebé oye aquí hay un señor que siempre como que le molesta que salgas al aire al chino no yo no un señor aquí es como los que comentan mucho en Instagram es que se enoja porque la Alison siempre le dice tío entonces como que ya le tiene corajito sí güey ven para darte tus nalgadas sobrina ay callate ay ay querida cuál vas a recomendar hay unos ustedes que traen ahora Bali it's Friday eh Alison que no me dejo cuál vas a recomendar quiero recomendarle la serie de Barry en HBO oh Barry genial serie yo pensé que dijo Barney dije no manches Barney es un dinosaurio oye ya salió la cuarta temporada ya salió la cuarta y última temporada viejo ok es muy 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 buena la verdad ¿de qué trata? ¿qué es? trata de un ex soldado que ahora se dedica a ser sicario y le pagan por asesinar gente le pagan por asesinar a un actor y se va desenvolviendo la serie en que él ya no por querer matar a esa persona por la que le contrataron hace cuenta que su vida cambió ellos el maestro de ese lugar pensaba que estaba actuando cuando él en realidad les estaba contando que era un sicario ellos pensaban que se estaba o sea se trata más bien de cómo la vida de un sicario cambia y termina siendo un actor ok es una gran serie tiene comedia y toda la cosa el vato en realidad era un marín y luego ya después empiezan a contratarlo para ser como Hallis de sicariato pero su onda es querer ser actor y empieza a meterse en clases pero su manager que tiene ahí pues de que haga lo que tenga que hacer el manager de él no, no, no le gusta mucho que ande perdiendo su tiempo queriendo actuar una gran serie se llama Barry está en Showtime verdad que sí la de Barry en HBO en HBO ah sí cierto en HBO usted ya no se había mencionado esa viejo o no de esa serie usted no nos había mencionado o como que sí la de Barry hace mucho tiempo lo único que estoy viendo y me gusta es que las temporadas son ocho capítulos o sea no sí y tiene mucha comedia mucha mucha comedia mucha comedia fíjate que me voy a tener que hablar otra vez yo ande dispensar ¿por qué? lo que pasa es que descubrí que también en Netflix está una serie que a mí me gustó mucho brasileña que se llama Pacto de Sangre Pacto de Sangre Pacto de Sangre Pacto de Sangre Blood Pact ok esa serie me recordé porque ahorita que hablamos de la película de Jay Gillen Hall ya ves que él tiene una película que se llama Nightcrawler de este vato que es fotógrafo de accidentes ah sí esa estuvo muy buena y es muy buena entonces el vato empieza a hacer que las cosas sucedan para él estar en la en el ojo en las imágenes ¿no? hay una historia en Brasil que se las debería contar de bien a bien pero es una allá en Brasil existió una historia de un vato que se llamaba Wallace de Sousa entonces este vato Wallace de Sousa para no hacerles muy gordo el caldo era un reporterillo así muy equis ¿no? un reporterillo que un día por cosas del destino se ve en medio de una balacera entre capos de las favelas está entrevistando un capo y de repente él logra captar con su cámara el momento donde hay una balacera y las imágenes de los cuerpos entonces el vato ve que eso genera que la gente quiera hablar con él y que lo quieran entrevistar y el vato dice ok entonces quiere decir que si yo estoy en el lugar correcto pues la gente me va a querer ver y empieza a buscar aliados dentro de las favelas donde dice era nomás da mi chance yo te pago una feria y nomás dime dónde cuándo vas a ir tú a matar a alguien y yo tú nomás dime y ya entonces empieza a buscar raza que le diga eso y el vato empieza a ir a lugares donde sabe que va a haber una balacera para captar esas imágenes y poderlas vender hasta que el vato se empieza a enviciar tanto en eso que el vato hace su propio programa donde tiene estas exclusivas esto pero después como ya no hay material el vato empieza a mandar gente a matar a otra gente para él obtener provocar provocar la imagen fuerte que fuerte el vato hace tanto dinero se vuelve tan popular que en algún momento quiere ser ya hasta este presidente presidente y de la nación o algo así muy de esas cosas grandes se aventó a la política de lleno o sea fue tanta su avaricia y la serie pacto de sangre tiene que ver con eso es una gran serie no está padomeda está perrona está en netflix en netflix pacto de sangre apenas la pusieron es una temporada nada más para que la guache ahí apúntale ahí chino ya la apunte pásame la de jorge jorge de alabama que va a recomendar una película que se llama me desaparezco a ver vamos a ver cuál es esa cómo andamos jorge don cheto vámonos pa jacona vamos a jacas vale cómo estamos oiga ando re bien aquí con esta gente y vale a ver cómo se llama la película mire don cheto antes que nada quiero que nos eche la bendición porque mañana en la mañana nos vamos pa califas de acá de alabama oh a qué vienen vamos a ir a pues allá vamos a ir un rato ya tengo familia pura raza de jacona y de zamora don cheto es todo vale a dónde y mero van acá vamos a ir a salinas pero queremos ir allá a los angeles a saludarlos kylie pues pero en fin de semana no jalamos no pero pues al otro mes voy a estar un mes por allá ahí le voy a mandar un mensaje al chino a ver si me contesto jalao sí 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 kylie a cabina el otro vino un vato de canadá a visitarnos oye jorge pues salud hasta allá toda la raza de alabama que viene que van a venir para acá para califas y les ven muy bien en el camino cuál vas a recomendar echando la bendición una cruz del cielo baja y entre pero bendición se desciende todo mal y peligro a santa que nos defiende con el mato de maría ni preso ni herido los libros de maría y por buen camino que siempre están ahí está ya hoy vale cuál vas a recomendar mire vamos a recomendar una película con mi novia de armas y el novio de la giselle mi novia allí ando yo vale cuando perras y cuál es mi novio bebé el mato este que va a ser el capitán américa Chris Evans es mío no 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 tú ya tienes la lapera sabes que la vi y me quedé a la mitad yo le vi un pedazo es la de ghosted ¿cómo se llama en español ghosted? pues quién sabe ya ves que esas palabras como ghosted así como que ghosteado a ver ¿cómo se llama ghosted en español? ¿cómo le pusieron? no sé en realidad se debe llamar así como en visto pero no creo que le hayan puesto en visto le han puesto en español las increíbles aventuras de una gente espía que se enamora si algo así se llama ¿no? ghosted ¿de qué va? mire este pues es un vato que tiene un es un granjero que vende plantas ahí y llega una morra allí y como que llega a comprar una planta y hacen ahí hacen como match entonces rápidamente tienen una cita y el vato es estos vatos que les gusta mucho como como le diré como que etiqueta como que busca todo en como por el gps ya ve como a veces híjole se me perdieron las llaves y ya las buscan por el gps entonces el vato este se le pierde se le pierde el inhalador y y lo busca a ver donde está y resulta que el inhalador se lo dejó se lo dejó en la bolsa de de la muchacha esta y y aparece que está en London ahí en Inglaterra y el vato el vato sale a buscarla va a buscarla allá y a ver ahí empieza toda la trama si resulta pues de que esta morra tiene una identidad oculta y este vato es este pues le ha ido muy mal en el amor pero se enamora de Ana de Armas nada menso pues que no se va a enamorar de Ana de Armas vea y este y y empieza toda esta trama ¿la viste chino? si igual no la terminé de ver pero ¿por qué no? porque igual se me hizo dos o tres como que no me atrapó tanto pero si es la historia de lo interesante es de que ves al Capitán América siendo no el Capitán América sino una persona ah pero se me ha hecho muchas canciones ah no claro ¿nunca viste Snow Train? si si la vi ah esa es una gran película pero en esta onda es de que Ana de Armas es la mera mera como dicen la mera chica es una digamos una un agente encubierto no digas pues no porque así empieza y tiene una vida normal con ella y de repente es como que ay quiero ir a ver a mi novia pero dicen que se fue a Europa entonces él tiene la idea de que a todo le pone el tracking porque todo se le olvida ya lo dijo el vato entonces le pone a su inhalador el tracking y ve que ella está en otro país y sus amigos le dicen ve alcanza te ama sorpréndela y el wey va con esa idea y se da cuenta que hay un conflicto ahí hay un conflicto entonces si está palomera yo la voy a ver nomás por la trama la trama yo también nomás por la trama este a mi se me hacen desabridones y vatos ay are you kidding me cual desabridón señor está desabridón este ay no Captain America le dice desabridón are you kidding me ese es un bistexito wagyu que todas quisieran wagyu como se llama el Chris Chris Evans yo tengo que ver volado con él yo me vine con él en un vuelo de Las Vegas ahí se metió una Chris Evans no es gay si quiere voy a comprobarlo pero no creo mándenos mándenos a la Ferrari es ahí de mí yo también quiero ir le traemos la respuesta el lunes si quiere déjenmelo de tarea y voy a investigar Chris vengo aquí porque la gente anda diciendo y yo quiero comprobar que no is that true or not Chris Evans bueno si no te creas si está guapo mándenos a la Ferrari a Giselle y a mí y a ver cómo sabemos ahí vemos ahora pero te diré Ana de Armas le da tres vueltas de guapura a Chris Evans oh yeah she's very beautiful no y te les digo algo que no debería decir ay no vaya a decir que anduvo ahí no le creo no 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 soy un vato mentiroso yo tengo un amigo que anduvo con Ana de Armas pero ahí te va y muchos años ya y Rubén Rubén con suegra Rubén con suegra pero pues ya además hizo famosa y lo dejó que bueno que lo dejó que está re feo Rubén para él ay Rubén es feo ¿qué le pasa? no va a ser Rubén feo no es chiquito pero eso no es no hombre hasta yo mismo diría ¿sabes qué? si yo anduviera con Ana de Armas yo le diría baby déjame neta yo es lo que te digo déjame nomás te estoy quemando yo mismo me desafano ningún vato le diría eso a Ana de Armas yo sí le diría yo sí le diría yo a las bonitas les digo irán ¿pa' qué te quemo hija? ¿pa' qué güeyes te quemo? úsame irá ahí te va les voy a decir algo pero verdad neta sin mentiras ya va a salir con mentiras Carmela se parecía Benarto ella es ¿cuántos güeyes no tienen ni ojos de color viejo Ana de Armas a la Carmela ¿en qué? hasta a Carmela yo sí le digo de cariño ¿cómo? ¿ves que ella es Ana de Armas yo a Carmela le digo de cariño Carmela de Pedularmas bueno eso sí se la creo eso sí ese es un gran chiste y nadie se rió nomás Dianel se rió el día que haga limpieza nomás una persona se va a quedar vea el tema de una buena y una mala noticia la buena Dianel sí se rió la mala no lo escuchó se rió por otra cosa porque la Ferrari ya cada vez ya está convirtiendo como Giselle difíciles para reír antes era muy de risa fácil ahorita tengo que subir Willy y yo de comedia no ahorita la Dianel es la que se está riendo le ponen micrófono me la microfonen por favor ok como que era era igualita Ana de Armas yo en la casa tengo a Carmela de Pedularmas en ahí nos vemos bye oye no vamos a agradecer a que nos dieron los DVDs de Ant-Man pues agradezco pero nada más se los mandaron porque ah no nos lo mandaron oh gracias a la gente que mandó el Blu-ray de Ant-Man Quantum Quantum quién saqué güeyes Quantum ya todas las películas de Marvel ya no salen de la misma jalada de los multiversos ya estuvo ya estuvo con los perros multiversos la de Flash que eres de DC pero también es multiverso ya todo ese sí la de Spider-Man que va a salir animada multiverso puro multiverso la de Flash lo que dijo la de puro multiverso ya 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 basta ya porque le pesa larga esa mucha don Chato al aire señores en cabina ya llegaron marca registrada si fuera fácil pues no es nada fácil esto desvelarse levantarse temprano andaban en Nueva York jugando fútbol anoche y ahora que vamos a ir con Chato bien temprano no pues no es nada fácil como andan chavalada no todo bien primero que nada muchas gracias como siempre es un honor estar con ustedes y pues si andamos del tingo al tango pero es parte del show parte del éxito la disciplina tiene mucho que ver entonces la marca está disciplinada y pues darle para adelante sea lo que sea lo que se venga creo que la marca está lista para un músico es difícil levantarse temprano porque luego se desvelan o entre componiendo o entre fiesta pero nunca se levantan temprano entonces las entrevistas calan a veces si claro pero los medios es lo más importante así que eso tienes que ponerlo en primer lugar enséñaselos a varios no pues que te digo uno no hay peor sordo que el que no quiere escuchar entonces mientras la marca o sea lo hablo por mi siga para adelante con lo que traemos pues no hay lío está bien han andado moviéndose mucho van a estar por acá en Los Ángeles va a haber evento por acá después de que sucedió algunos imprevistos en México con las presentaciones de marca registrada tengo entendido que fue algo que tenía que ver con que había menores de edad dentro del recinto o como estaba Fidel allí no eso eso fue parte del gobierno de ahí la verdad por su enredo pues nos enredaron nosotros porque no hubo venta de alcohol entonces mucha gente se fue porque pues la gente va a tomar alcohol y muchos menores de edad quedaron ahí pero pues luego cortaron el show a la media hora y como siempre el peso le cae al artista y entonces uno dice sabes qué pues eso no puedo controlarlo yo pero en redes siempre te atacan y la gente te empieza a criticar gente que ni va a los conciertos te empieza a criticar siempre tocan media hora que ese grupo que esto nunca ha sido un concierto entonces para qué estás hablando es muy difícil recibir críticas pero yo trato de hacerlas constructivas siempre a mí se me hizo chido que te notabas hasta molesto los muchachos se notaban muy molestos no somos nosotros no estamos acostumbrados a tocar tan poquito tiempo nos falta mucho todo mucho set pero pues ya tenemos que desafanarnos estuvo chido pero acá en Los Ángeles qué onda qué van a andar haciendo hoy queremos invitar al público que quiera caerle aquí a los estudios de la estación de la que buena de Los Ángeles para saludar a marca registrada de hecho hay raza allá afuera esperándolos desde muy temprano lo cual habla muy bien del momento que están pasando como agrupación ¿verdad? Sí, la verdad mira le digo a los muchachos hay tragos amargos hay modas hay grupos para siempre marca no quiero que sea un grupo de moda la verdad yo quiero que sea un grupo que vaya despacito pero que se quede para siempre que es a lo que yo me he dedicado y atender a los fanáticos creo que tiene mucho que ver por eso hice lo del foot ayer porque mucha gente en los eventos no se puede tomar fotos y digo ¿sabes qué? hay otra oportunidad de tomarse fotos vamos haciendo relajo y ahorita es lo que andamos haciendo relajo que queremos invitarlos este domingo 21 ahí al Pico Rivera ya saben que se ponen súper bien la verdad la verdad ahorita va súper bien el evento ya quedan poquitos boletos pero queremos que se quede hasta el tope que se llene una bonita experiencia y que descarten esos rumores que tocamos media hora nada más es una mentira la verdad pero pues apenas mirándolo con sus propios ojos ¿cómo toman ustedes por ejemplo que les gusten tanto a los chavitos? porque hay chavitos que 10, 12, 13 que sea son fans de marca registrada o sea tienen generaciones de todas pero pero el gusto por los chavitos por los teenagers está cañón no pues son los más importantes son los que van a los conciertos la neta son los que son los que te inspiran y aparte es mejor darles una buena inspiración como un artista que darles un ejemplo malo yo por eso respeto a los artistas que lo hacen pero yo sinceramente no tengo ningún vicio de ningún tipo de este yo mi vicio es trabajar y darle la música y seguir para adelante y seguir creciendo que se note que la marca registrada siempre está vigente ¿ya cuánto tienen de marca registrada? ¿ya tienen ratillo? sí yo pienso que ya a los 10 años ¿a poco sí? sí ya 10 años como marca registrada ¿quién fue el caponero de hacer el grupo? no pues un servidor ¿cómo conociste aquí a los chavos? estábamos todos integrantes antes y pues no habíamos un acuerdo cada quien tomó su rumbo yo seguí lo mío y los fui reclutando estos muchachos por aquí a Fidel alias el chapo es mi primo de este chinano también Fernando alias chinano es amigazo él me grababa las canciones en un estudio sin conocerlo pues ahí le dije ¿sabes qué? únete al grupo ¿pero ya tocabas Pila tú chinano o tocabas otra cosa? sí siempre fuiste pilero siempre he sido más baterista se habla el compañero del estudio él grababa grababa los instrumentos que el bajo sexto y el bajo que en su tiempo no tenía mi compadre pues echaba la voz y el acordeón y yo echaba la batería pero no nos conocíamos en persona pero siendo sincero estos son unos musicazos tocan todos los instrumentos yo soy el único piscuiche que nomás toca un instrumento y canta ¿y el borre tú qué más tocas vale? yo toco bajo quinto y también soy compositor del grupo sí también componen muy bien y te metes como muy calmado eres el más calmado de todos ¿verdad? se pudiera decir que sí está bien está bien el más introspectivo yo te soy el más calmado de estos ay señor sí soy el más calmado ¿en qué aspecto? si vamos a la tragadera ¿quién come más? ah no allí sí écheme a los tres entonces ya se fue formando el grupo bonito y empezaron a a jalar de bien a bien ¿han tenido muchas colaboraciones todas de ellas muy exitosas? no sí la verdad pues que te cuento ahorita pues ya tenemos una colaboración con mi compa Karim con el Edwin también con Edel Muñoz artistas que uno miraba de más morro decía ¿sabes qué? están en la cima y ahorita son amigos y es una chulada ahorita por ejemplo tengo un ruedo ya a punto de salir con Julieta Venegas que es una ¿a poco sí? sí es una yo soy fanático súper fanático de Julieta Venegas y para mí es un honor grabar con ella entonces yo ahorita lo que quiero hacer es dejar una marca en Culiacán y en México y hacer buena música ¿no? porque yo respeto todo lo que está saliendo ahorita me gusta mucho también otros estilos pero como te digo no quiero hacer una moda yo quiero quedarme para siempre y aguantar vara ¿por qué? ¿por qué el título del disco está en inglés? Don't Stop the Magic porque siempre se ha referido así como Magic en el grupo entonces como nos escucha muchísima gente acá del otro lado dije ¿sabes qué? lo vamos a poner en inglés y que no pare la magia porque no sé siento que valoran más los discos la gente de Estados Unidos que la de México a los mexicanos les gustan más los sencillos sí es un dato que no había pensado en eso yo me fijo en todo desde la A hasta la Z a ver por dónde le damos ahorita estoy grabando un disco de hecho se llama A Todo Volumen este disco trae muy buenas colaboraciones también la verdad ya me confirmó además me habló solo Luis R y ¿sabes qué? hay que ponerlo en las pilas vamos a grabar este corrido que hiciste creo que va uno con Oscar Maidón es pura chavalada pura chavalada porque son el futuro de la neta ya nos lo invitaron Don Cheto ya nos lo invitaron pura chavalada es más ya se encarió que en la casa no me invitan mi misma familia con Timás ya los muchachos no es que sí hay una cosa como no un renacer musical porque renacer se habla como de una muerte previa y nunca ha habido una muerte previa pero hay una hay una situación en una cosa muy bonita que está sucediendo en la música que antes llamaban pues que en un tiempo fue la música grupera luego se convirtió ya que en música regional mexicana y ahorita pues hay hay gente que le dice mexicana música mexicana nada más y toda la cosa pues esta cosa donde ya andamos bateando en las grandes ligas dejamos de ser locales no y eso nos combina a todos entonces hay mucha gente que le echa peste a las nuevas generaciones yo pienso que hay que apoyarnos porque es abrir brecha para todos y hablando de todos es todos los mexicanos ponernos en el mapa porque están pasando cosas gracias a la música que nunca habían pasado están volteando a ver a México y eso nos conviene a todos sinceramente que sorpresas han tenido ustedes fuera del país de Estados Unidos y México que son los los de ya obvios de pegar que de donde les han llegado saludos propuestas invitaciones no pues como futbolistas que me gusta el fut me han hablado amigos futbolistas de Holanda del PCB no sé tengo varios amigos que están jugando en España y que escuchan mi música y gracias a la música me han hablado y yo digo sabes que pues qué posibilidad es que yo vaya para allá y ahorita mi sueño más grande es conocer a Cristiano desde niño de hecho cuando usaba el messenger mi correo siempre ha sido fidelcb7 desde que tengo por 7 por Cristiano el instagram mío es guión bajo 7 o sea siempre me inspiro en el 7 por él porque él es motivación para mí ayer le dije a mi nieto Brian que iba a venir marca registrada al programa y me dijo ¿sabías que juega fútbol? y me mandó un video de nomás que ya se me perdió entre todos los mensajes me mandó un video donde estás jugando fútbol traes creo la playera de la selección de Colombia si la mueve viejone la neta si la mueve yo que jugué también fútbol usted jugó jugó ¿qué jugaron con usted? no señor yo fui un perro para jugar calla a ti ¿qué jugaba? de 5 de contención me decían el busqués de Michoacán el busqués de Michoacán ¿en qué equipo jugaba? ¿en dónde? ¿en México o en Arabia? ¡ah! porque jugué en Arabia ¿en qué equipo? Aljalal y Sali ¿Aljalal y Sali? Aljalal y Sali se llamaba ¿y en México? el Atlético Chilito Martajau ¿qué paso que traemos ahí? digo yo no sé de fútbol pero no me suena ah pues no te suena ¿ni Aljalal y Sali te suena? chiquito chiquito si tú hasta directivas debes ir allí no si la mueve viejón también los chavos ¿quién es el que más la mueve aparte de Fidel o usted o hay un más bueno que usted? solo los tres malones malones pero no te quedas tú todavía estás chavo pero llega un momento en que luego uno se queda en un avión en el fútbol o sea por ejemplo el chino el chico semi profesional era puertero de Pumas Pumas de segunda no sé de qué güey de las fuerzas básicas era de las básicas de Pumas sí es bueno un volaba ¿y ahorita? ahorita ya no vuela pero se vuela las cosas aquí de lo más puesto se lo vuela pero luego llega un momento en que si dejas de jugar tú y pasa el tiempo años o meses tú dices todavía la traigo y a veces sorprende uno que ay joder ya empieza a doler ya no te lo que te vas que yo juego de fútbol no te miento tu diré tres días para caminar bien no pues así pasa parecía Bambi pero mire fíjese le gusta a Cristiano Ronaldo porque usted siempre ha dicho que Cristiano es la disciplina del fútbol sí disciplina y Fidel a mí me parece que es la disciplina de la música porque ahorita en el mundo de la música todo que es tan inmediato los artistas y la fama y la música duran cinco minutos en éxito lo más importante es consolidarse y quedarse para siempre y no tratar de llegar a la cima porque la cima te puede durar literal tres minutos si no queremos ser un cerillazo la verdad queremos ser una institución y que cuando se escuche la primera tecla del acordeón digan es marca registrada y eso es lo que estoy haciendo por eso no me molesta a mí que me pasen sumando a otras artistas que salgan para arriba porque así como se fueron para arriba los miro ¿cómo estás? si como dicen es una carrera es una carrera de resistencia de velocidad así es fíjate que ahora que lo mencionas haciendo ya estas conexiones entre el fútbol y lo que te gusta hablo quiero pensar que voy a generalizar aunque me refiera particularmente a Fidel creo que esa esa disciplina de Ronaldo si la tienes tú en tu ámbito es que la adopté o sea yo lo miraba a él y decía ¿sabes qué? voy a hacer las cosas así como él y no nomás para mí para inspirar a lo que tú estás diciendo a toda la abuela de morritos que se inspiren en ¿sabes qué? si este chaval lo pudo y yo soy de clase baja él también yo también puedo y lo voy a hacer y que te miren como un modelo a seguir de inspiración y no como un locochón o un delincuente o algo así la neta es a lo que le saco ¿algún momento alguien los tiraba a León a ustedes al empiezo de ¿qué andan a querer? hasta la fecha ¿hasta la fecha? hasta la fecha porque es lo que venía platicando con el manager Marca siempre han dado contracorriente nunca nos han en Culiacán que es mi tierra nunca nos han hecho un aplauso ya ves que estuvimos en premios de la radio fuimos los únicos culiches que ganamos ni un aplauso en TikTok ganamos también fuimos los únicos culiches ningún aplauso somos los que tienen más oyentes de Culiacán tenemos 15 millones de oyentes ningún aplauso siempre se han inspirado siempre se han fijado a otros artistas de Culiacán que no tengo nada contra ellos ni respetos al contrario son muy buenos colegas pero Marca siempre han dado contracorriente y pero me gusta más porque el día que yo saboree la gloria me va a saber más rico que ellos entonces en eso estoy yo ahorita estoy enfocado muy enfocado en todo lo que estoy haciendo y no si tarda 10, 5, 20, 30 años en llegar pero que llegue te consideras un tipo exigente para tus compañeros y tu management super exigente eso bien igual igual que usted usted no es exigente usted me hace como Kering ay señor por favor Giselle me hace como Kering Giselle dile tu frase que te gusta ay pero déjala grabo que esta anda bien enamorada de la frase espérate de la frase tiene no una semana tiene no te puedo decir casi un mes mostrándonos el video y pone tu video tú no pido 200 veces el Tranquila Pequeña está enamorada de ti Fidel se me hace que Kering pedo no 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 tranquila Pequeña es que se hizo viral eso el Tranquila Pequeña como surgió la Tranquila Pequeña o sea te surgió en el momento o ya es una frase que dicen ustedes de cotorreo es que era un yo lo había leído nunca lo había ni lo había escuchado es un TikTok y yo lo leí y una vez estábamos tomando ahí en la casa y no me acuerdo que me dijeron me dijo una persona hey Fidel embarázame yo le dije hey Tranquila Pequeña tú eres perfecta y después ya una borrachera fue al revés dije tranquila perfecta tú eres pequeña pero se nos fue el rollo y ahí se viralizó y donde llego me dicen hey dime la frase dime la frase entonces de ahí lo agarramos quedó perra y si yo le digo Giselle cuando empieza tranquila Pequeña pero a mí no me sale no señor que te la diga ahorita al regresar pero se la dices al oído Fidel para que ok el domingo van a estar en Pico River es por arena queda muy pocos es un lugar muy grande y de hecho ya va a ser un gran gran evento pero la tirada es que después de aquí ya tengamos un soldado bonito para que se vea bonito el soldado ahí después de abajo del nombre de marca registrada vamos a hablar vamos a hablar también del disco que se llama non stop the magic porque este disco es especial porque ahí vienen varios éxitos de varios singles que habían sacado marca registrada viene ahí al regresar después del corte comercial regresamos cálate Ferrari don cheto al aire señores aquí estamos escuchando esta rolita que también muy bonita con estos muchachos frontera que además ya es número uno ya la canción ya número uno la de ciento la de un por ciento no la de ellos la de grupo frontera con di que sí se llama así la de di que sí ok 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 porque luego estaba viendo yo que la del por ciento de la que andaba bien perrón allí sí pero es diferente porque una cosa es billboard y otra cosa es spotify pues es que todas también la con cari la de la del rescate esa me gusta mucho a mí de hecho esa del rescate salió ahí en el disco ese que usted dice el que acabamos de estrenar don't stop the magic entonces hay varios hay varios temitas por ahí que sonaron mucho de hecho la primera vez que vinimos todavía no estaban al aire esos temas si fuera fácil tampoco estaba no 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 esa me gusta mucho a mí empezó si fuera fácil después fue solo me dejaste después salió el rescate con mi compa junior h y fueron ganó como mejor corrido en premios de la radio la de fuerza rígida la del picos también ahí era sí la de picos la acabamos también de tirar también hay una que se llama de este cómo se llama esta canción pues la que acaba de salir con cari se llama la de mes también me haces también se la compuse en un programa de televisión estaba enfadado porque no me dejaban salir o sea al lugar al programa estaba en el camerino y yo sabes que voy a hacer una rola aquí si es pura esperadera eso de la tele entonces me puse a escribir la rolita esta y también pues con la de marca con marca mp grabamos una que se llama vengo a confesar y pues hay muchos vetos ahí que se te da más el corrido o la rola la canción antes los corridos porque tocaban fiestas privadas y me tocaba mirarlo para escribir como ya no hago fiestas privadas pues ya se me hacen más las románticas y los corridos los hago a menos que sea algo motivacional la verdad por ejemplo ahorita en el disco nuevo que se llama todo volumen que ya lo voy a sacar pronto hay una canción que se llama El Paisa esa me gustó mucho esa la compuse inspirado en un tío mío que se vino para acá y yo sé que mucha gente se va a identificar porque si llega al corazón la canción la van a escuchar para que le pongan atención a la gente a ese nombre El Paisa siento que va a pegar en ese disco hay muchas canciones que vienen en el disco también una que se llama es para Don Cheto esa canción se llama Que Guapo Estoy lo sé lo sé lo sé y en el caso de tu colega aquí Ángel Borre tú compones también corridos o no más rolillas no corridos y canciones la de si fuera fácil yo la escribí viejo no mi respeto también una una romanticona que nos gusta mucho eres mi crush la hizo también Borre pero este 2000 2000 estábamos platicando fuera del aire un dato que sí me gustaría a mí platicar ojalá no hiera yo sus sensibilidades pero la vida ruina sale la vida ruina platícale a la gente que no sabe de la vida ruina Fidel para luego dar una cosa que quiero platicar sí no pues a los que no saben pues es plática vieja verdad pero la vida ruina pues me tocó componerla a mí a Ariel Camacho le gustó mucho esa canción te voy a contar cómo llegó Ariel Camacho cuando recién escuché la vida ruina llegó en su camioneta en la que tuvo el primer accidente y venía tomado y me dijo vengo escuchando una canción que usted hizo compa y la quiero grabar y venía casi llorando a ver esa es mi canción me dice me duele escucharla y le dije la vida ruina compa no pues muchas gracias qué bueno que le guste le dije qué rollo hacemos un retillo y la tiramos o qué onda para adelante al otro día la estábamos grabando en Guamuchi al otro día nos fuimos a Guamuchi la grabamos estaba también Freddy Vega Junior estaba desde varios colegas ahí músicos Estudio Paraíso creo que se llamaba y dijo Ariel esta rola va a ser un madrazo dice acuérdate de mí él estaba feliz y pues qué te digo era el ejemplo humildad compa de hecho para no salirnos del tema escuché una historia muy sentida de su muerte en una entrevista que diste donde el papá de Ariel el primero que le habló fue a ti cositas por el estilo que tenían una conexión especial pero esa canción fue como el principio de empezar a grabar esta temática de vengo de abajo soy pobre como frijolitos con chile queso como que esa fue la que empezó y ahí se agarraron de esta temática para poner allí esta nueva ola de tendencia de soy humilde y soy esto y loco que luego también como todo se va desgastando porque se usa de más exactamente es que los los mexicanos lo que tenemos que escuchamos algo que sonó más o menos y queremos hacer todo lo mismo por ejemplo ahorita con este compreso pluma que el trombón ahora todo el mundo quiere hacer trombón todo el mundo pero yo digo entonces yo sinceramente no lo voy a hacer yo no voy a usar el trombón yo voy a seguir con mi estilo bien marcadito siempre yo pienso que eso no va a identificar así pasen años marca se va a quedar con el estilo que trae yo cuando si vuelvo agarro una rola yo tampoco voy a usar trombón yo voy a usar así el chiflidito de los que afilaron para tener una nueva tendencia quiero invitar a toda la gente que el día de hoy marca registrada va a estar haciendo tour por diferentes partes de los ángeles ahorita y hasta las diez y media estarán en la que buena de los ángeles en el dieciocho cuarenta y cinco empire avenue hasta las diez y media más o menos luego a las doce van a estar en la vain y en hollywood después a las dos de la tarde en la plaza del mariachi a las cuatro de la tarde en marco antonio fireball high school fireball high school fireball 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 high school vamos ahí y a las seis de la tarde en el anaheim parking district en el parking district de anaheim donde es eso ahí en el anaheim boulevard ah bueno pues ahí van a estar la raza de allá sabe y por qué están haciendo estas paradas este marca registrada porque los conciertos como se amontona mucha gente no se pueden tomar fotos con todos y pues la neta pues nos queremos tomar queremos convivir con la gente o sea no quiero que no quiero que ellos piensen que somos inalcanzables o algo así al contrario que la raza sienta que también estamos ahí de su lado entonces para esa gente que no va a alcanzar foto en pico ribera porque si no vamos a tomar fotos pero pues no se puede con todo mundo pues que se va a echar la vuelta y aproveche porque también vamos a estar regalando uno que otro boletito firmado para la gente que no tiene la manera ahí se les regala para que vayan y una gorrita nos dejaron ahorita cinco pases dobles para pico ribera este domingo cuatro tres dos uno ya se acabaron ya se acabaron ocho dieciocho cinco seis tres diez cincuenta y cinco si quiere ganarse los boletos para marca registrada el domingo en pico ribera que se va a poner bien perrón ahí bien perrón quien más va a estar aparte de marca registrada pues mira marca registrada ahorita es el principal pero creo que también va a estar son grupos locales grupos locales sí sí como bandimperio harvey valencia grupos que le andan ahí talachando no quisimos meter a nadie grande nadie grande no no también para que se luzcan los nuevos talentos que vayan también y la gente los mire los conozca yo ya yo ya me quiero tumbar el rollo de andar de andar haciendo conciertos con otros que ya los conocen mejor hay que meter gente nueva para que también la escuchen bien y eso eso está chilo no fidel pues gracias por venir muchachos de marca registrada qué bonito que tengan esta disposición para saludar a la gente que tengan muy claras sus metas y que y que sean tan disciplinados porque se nota que hay una disciplina y muy importante aquí van a estar un ratito más aquí en las instalaciones de la que buena de los ángeles 1845 del empire avenue en burban california y también métase al al instagram de marca registrada que es grupo marca registrada uno para que vean en las historias primero que andaban en nueva york cómo cómo andan moviendo la bola y algunos que otro gordo ahí que no sé qué está haciendo allí que no mueve nada y otros que sí mueven la bola bien y que vean también los lugares donde pueden pasar a saludar a marca registrada y el domingo en pico revés por arena los últimos boletos en tiquetón.com y le tengo una sorpresa la puedo dar de una vez sí tengo los dos primeros artistas confirmados para la final de tengo talento mucho talento uno de ellos es don cheto y el otro de ellos es marca registrada eso mejor vamos a hacerlo mejor tenemos ya un artista confirmado marca registrada marca registrada en la final tengo talento mucho talento eso bienvenidos chavalos se les admira mucho y que sigan los éxitos y con ese enfoque y con esa cosa tan especial que tiene este grupo que pues da mucho de qué hablar a cambio de dar buenas canciones marca registrada en el mejor sentido de la palabra siempre dando de qué hablar musicalmente que es lo importante gracias marca registrada gracias y ahora sí vamos a tomar de acá las fotos con la gente que vino a saludarlos aquí en Burbank California regresamos Don Cheto al aire no sé si juego con un fuego si querían de mí ay señores estamos en vivo guitarreando con mi carnala Ana Bárbara la reina señores Ana Bárbara en cabina te buscaré bandido te atraparé maldito te lo juro no viste la coreografía que hicimos el domingo pasado en el evento hicimos una ahí en el escenario me traje Don Cheto espérenme hazme el video para verlo se trajo su te amo bailarín de la bárbara que me critica te amo no ese es de Woody no manches no ese es de bailarín de la bárbara y se trajo todo el outfit también mala noche ok va mala noche recordarte enamorada una persona equivocada ay Saiki al aire con mi corazón otra noche otra luna sin tu vida esta loca no te olvidas te atraparé bandido te atraparé maldito te lo juro no te muevas mi amor esperaré bandido su corazón y el mío tiene nada pendiente los ojos este bandido le gusta o no es ahí como bandido 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 soy bandido Altagracio Galdi mejor conocida como Ana Bárbara que gustenerte querida ya me abarcas mejor lo primero que me cuando me dio mi abrazo que ya me abar ya me abar es que está delgado 30 y feria libretas ahora si me lo cumplió porque me traía promesa promesa tras promesa y luego la promesa y nada me encantaba esa de Daniela Romo oiga sentí medio gacho ¿en qué respeto? viste como me presentó mi carnala o sea ya es que no sé quién más vino dijera Paquita yo yo era el amor tú sabes que me trae un al me trae un al esa potranca fina no vino Ángel no se apure no vino no te quiero mucho verdad te soñé Bali que no vamos en la Walmart yo y tú y tú metiendo cosas tú y yo tú y yo ¿te acuerdas de tú y yo? tú y yo de Joan Sebastián mi compadre lo traigo así en el gasnate ahorita lo extraño demasiado tanto 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 lo extraño que ahora canto como cuatro canciones en el show de él de Joan Sebastián ay perdón pinche vieja ¿verdad? yo allá ¿cómo has estado? ¿cómo estás? te voy muy bien muy activa en cuanto a tus shows en redes sociales ay yo creo que en el sueño me vio activa no en el sueño no no a lo mejor porque yo soy el que no estoy activo ahí en el sueño ya sé pues ya ni en el sueño ni fuma nada ni toma no no es ni fuma ni picha ni cacha pero pero si dejo batear en el aspecto de que si yo no puedo pues tú pues ve vuela 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 eres una romántica de la música Ana Bárbara y es de las cosas que me me conecta mucho contigo es de esa locura por las letras de las canciones desde cuando tú dices tú empezaste a notar que tenías ese ese tacto ese sentimiento ese sentido de decir esta rola está diciendo algo especial porque luego escuchamos música lo puro menso no nos clavamos en la textura como dice el marihuana o sea no nos clavamos en la textura es que el marihuana empieza a tocar cosas y dice aclávate como nunca nunca has tocado esto como se siente o sea los sentidos están tan allá no si entonces clavamos ni lo promueva ni lo promueva no mejor en los cinco en los sí pero fíjese que yo naturalmente si ahora que lo pregunta que nadie me lo había preguntado desde muy niña y lloraba pin vieja intensa ahorita que lo dice ahora me doy cuenta cuando me pegaba mi papá que me llegó a pegar algunas veces o mi mamá yo me iba llorando y ponía canciones para sentirlas a ver ahí te va una una así que yo a ver ahorita que me venga así a la memoria este ahí le va nada que ver pero este si tú pudieras dejar este como se llama esta ay no quiero regarla aquí tenemos que vivir en la misma casa dormir en camas separadas chiquitita si que la cantaba por ejemplo ay violanda del río violanda del río cama separada yo pensé que no quiero si cama separada eso que usted y yo diga tú y yo y cama separada pero haga de cuenta de su cicalor claro o sabe que ahí le va una historia de dirídica en una jaula de oro pendiente de un balcón lloraba yo de morrosa porque la pobrecita la calandra lo dejó abanicando no no ahí le va ahí le va se los juro por mis hijos que como si fuera ahorita yo creo que yo tenía menos de 10 años yo creo que tenía unos 9 años porque vivíamos en San Rafael Veracruz ustedes han escuchado en todos lados ahora en México es muy famoso San Rafael Veracruz yo viví de niña de chiquita entonces me mandó mi mamá las tortillas y no sé qué no le había hecho caso en algo y me dio una zarandeada me jaló las grans algo y voy por las tortillas ahí en San Rafael Veracruz en una bajada de había como bajaba la terracería porque ni había carretera camino y voy bajando la terracería esa que eran varias piedras iba para las tortillas y escucho en la radio esa de yo no ay hasta nunca le he cantado nací para amar este yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo fui un loco soñador nomás y yo con lágrimas así entre lo que me había regañado mi mamá y el que el niño de la escuela no me hacía caso o sea yo creo que siempre sentí las letras ya nomás para para terminar a mis 16 además tenía 9 pero esa sensibilidad está bien chida porque no se compra pero sabe que no se sufre mucho se sufre mucho pero a ver pregunta ¿cuál fue la última canción que te hizo llorar? ay ¿con la de que grabaste con don Vicente? bueno la de la llegada fue un de mis canciones claro imagínese escucharla por primera vez o ver el video ya sin pues sin el don sin el otro don usted es un don sin el don Vicente fue fuerte fue duro y además había pasado que hicimos el video antes de la pandemia y luego ya ver la realización del video con el complemento porque no lo acabamos ya fue fuerte fue muy fuerte gente Ana Bárbara que la admiración que ya sabes que te tengo y que y tu la disciplina que has tenido para para estar aquí como como te has como has evolucionado te tocó vivir varias etapas en la música verdad yo recuerdo cuando Furia Musical y salía Ana Bárbara desde Furia Musical tú muy chiquillillilla muy chiquillillilla ya cantando canciones te tocó esa época grupera que ha habido una época que te guste más probablemente sea esta pero hay una época que añores de repente ay esos años cuando no sé cuando porque en el disco nuevo que en el disco este que salió el de bordada mano tienes viene la canción que grabaste con Lupe Esparza de Bronco como recuerdas mucho alguna época en específico musicalmente hablando bueno pues este disco es como la copilación de todos mis sentimientos así de todo de recaudados porque son canciones que escribí últimamente usted sabe este disco se llama bordada mano y le voy a decir porque si sabe porque se llama porque un compañero de trabajo este de 10 años que se llama Pepe Garza que vio el nacimiento de este disco la idea de este disco hace 10 años y que él mismo me decía es que graba otras cosas más fáciles Pepe pues es que está bien cañón tus retos con no sé quién está bien difícil para que encuentres a Don Vicente para que encuentres a Paquita para que te diga que sí pues Bronco Cristian Nodal Nodal o todas las locuras que me aventé entonces ya 10 años después que ya está el disco justo en la época de Tengo Talento que estuve ahí ya cuando le enseñó ya voy a acabar el disco me dice me volteé y me dice carnala este disco lo hiciste bordado a mano y fue por eso y ahí le puse bordado a mano claro y le hablé y le dije este disco se va a llamar así porque tú me dijiste ese día bordado que bonito y esa es la copilación de sentimientos reales de ese momento y antiguos o sea era como también canciones que aunque las hice ahora fueron pensadas de épocas pasadas no añoro nada como tal este está muy padre estaría muy padre tener 25 años y la experiencia que tengo ahora estaría toda madre pero todos soñamos eso pero yo no yo no cambiaría el otro día que saqué le dije no sé si a usted era yo no cambiaría ninguna versión antigua mía por mi versión actual no hay don Cheto en el terapia debería debería y gracias a ti y gracias en parte a ti tú lo sabes tomar terapia como no pero o sea porque porque hay una cosa o sea si añoras pues la movilidad la la el ímpetu la juventud en sí pero también también está bueno usted que ya no se mueve pero yo la verdad estoy yo lo digo por mí yo todavía digo la verdad no por nada pero en ese sentido fíjese en ese aspecto incluso si estoy mejor ahora estoy mejor ahora porque porque en esa época trabajaba tanto que y además estaba mi mente en otro lado no 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 estaba tan consciente de lo que estoy ahora que ahora me cuido más entonces estaba como más tenía menos energía quizá o sea a pesar de que era más más chava tenía menos energía porque no me cuidaba como ahora fíjese que curioso pero te cuidas mucho me costa ahora sí le costa me costa mucho porque luego yo pasaba con los tacos y tú me dices ven 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 y una vez le mordiste una mordita a un taco una mordidita le dije échate los son seis échate tres no una nada más que no puedo porque y luego me vengo me vengo de bajadita y me los ando acabando los tres tú ya de repente es más difícil es verdad pero que que disciplina tienes tú para ese no 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 a ver ojo no tanta tanta tampoco no le exagere si necesito por ejemplo ahorita trato de si no no o sea es que la gente si está creyendo que yo soy así una fitness acá no tampoco pero si haces mucho ejercicio no 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 si hago a ver tengo una gira ahorita que empieza el ya la tengo aquí ya la tengo aquí 18 fechas por lo pronto porque van a ser más ahorita quiero preguntarte yo pero son 18 solo de Estados Unidos pero falta las de México República Dominicana México y Centro de Sudamérica pero imagínate si no hago ejercicio Don Cheto y chicos no no rindes como hago bailar cantar reír llorar no todo grupo mariachi canciones viejitas que te pide el público porque en unas ya me andaba rajando en las últimas fechas ya estaba quitando se acuerdan de esa que dice me asusta pero me gusta como te pones como luego en una llena y andaba el 5 de mayo estaba bien boceado el viejón pero me gusta pero me gusta el día de domingo hubo un mariachi y se le ocurrió la genialidad al mariachi cantarla del tatuado como la canté chino no y eso que vengo yo bien según yo bien entrenado o sea no es fácil luego un show de dos horas no 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 yo le digo una cosa lo que pero lo que hacemos en el escenario está muy cañón porque además se trata de que el público también se compenea entonces que el otro día en México en el lunar te caíste en el auditorio ¿no? ¿eh? el día del tacón aquí me recuerdas cosas tristes no fue triste madre a ver no 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 a ver triste quien se calle en un escenario tú te caíste en el auditorio nacional atascado de gente triste que yo me trompiese aquí a la salida y además y que nadie lo levante caíste como reina o sea literalmente te paraste de una oigan todavía me dolió no seguiste cantando todavía tirada sí claro antes muerta que tenía que tenía cantando como mueren las cigarras mira exactamente a eso me refiero es un show donde voy que además es mi naturaleza que vamos acá te va a dar un mensaje genial que dice este vato dice Ana Bárbara me encantas estás como película de Disney a cada palabra sacas una canción mándale un saludo Fernando Silva Fernando Silva te mando un beso es una palabra pues es que sí oye pues no está uno en balde de esto oye Anita yo de repente este talento que tienes la verdad tú sientes que vives la vida intensamente o sea cada cosa que te pasa buena o mala sientes que de todo ¿no? cañona sí 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 ahorita justo lo que le estaba diciendo que por naturaleza yo realmente este me he empoderado no porque que hay esa jalada que se inventó últimamente de hay que empoderar a la mujer no el empoderamiento me viene natural de defenderme de tanta en el mundo tanta cosa tanto machismo pues aquí don Cheto que ha sido compañero mío sabe en el medio en pareja desde niña hasta con mi papá y así entonces imagínate que yo me caigo en el auditorio y me quedo ahí abajo claro ¿de dónde chingas? no o sea no me nace hasta coja no pero ya no me voy a decir una pata nos quedamos todos de una pata ¿verdad? aclarando porque es que entre más no mejor mejor no lo digo pero hasta gacha de la pata dije no voy a seguir cantando y no sabes yo estoy segura que el pie se me zafó y se me volvió a acomodar en ese rato era un dolor era un dolor pero dije no yo tengo que terminar mi show y terminé brincando y lo sabe oye y hablando de justicias de la revolución pero quítate ese sombrero y quítate déjalo cada que me lo pongo dice que es el sombrero de bailarina de bailarina lo traje en honor de mi comadre además lo trae impecable lo trae en su cosita de plástico como el nene te amo dame mi té oye comadre una canción que hiciste justo en el 2003 se convierte en una bomba viral a nivel mundial lo esperabas ¿cuál? pues bandido o sea 20 años después ¿talió en el 2003 hace 20 años? sí en el 2003 20 años o sea ahora sí que para celebrar 20 años la canción es un hitazo en ticto como si las hubiera sacado ayer es increíble ¿te lo esperabas eso? no, no, no o sea siempre me va bien con esa canción en los shows en el auditorio viste que era una locura y así en todas las fechas y giras que hemos tenido pero lo que sí no me esperaba o sea realmente es que mi nueva gira después de 20 años por primera vez se llame bandidos bandido por por la canción o sea sí es algo padrísimo que pide el público y está lo que está increíble es que tú tienes no sé 27 años ¿no? 40 40 puro cuarto piso ¿cuándo güeyes? sí ¿tú crees que lo dijiste? mi suegro dice que tengo 35 entonces dile que 35 ok 35 pero lo chido es ver a los hijos de los de mi generación o de la generación o los nietos de Don Chete bailando y cantando y pidiendo bandido eso sí está increíble es inesperado pero sí lo agradezco muchísimo no mi nieto Brian que fue conmigo al evento quedó muy emocionado de cómo es en el escenario es que eres sí oh she's really good ay mi amor besos mi amor speak in English es pochillo es pochillo es pochillo oiga el pochillo pero no lo vio usted cantando la de loca que a mí me diga en su tono loca que a mí me diga loca se mira y no se toca este amor es mío solo mío loca enamorada y loca capaz de cualquier cosa oiga qué bien lo hizo eh muy bien muy bien la de loca le queda muy bien te vimos en el festival de 5 de mayo y algo que comentó toda la gente que estaba ahí propios y extraños que eres una perra en el escenario porque realmente no 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 creo que sea perra no 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 perris es que es que realmente ganarse al público en pleno rayo de sol y además una multitud que lleva todo el día esperando ahí y que la gente cante tus canciones baile y además ahorita la fama sobre todo en California se mide de cuánta gente tiene el celular arriba grabándote me lo dijo la fama se mide ahorita de cuánta gente está grabando cuando sale ya no en gritos ya no antes era ahorita es a no bárbara y cuántos trae el celular aquí ese es el grito moderno el celular en frente entonces fíjate que me tocó saludar a mucha gente ahí venía gente de Centroamérica venía gente de República Dominicana venían colombianos y decían que vinieron que fueron a ver a Ana Bárbara o sea tu música ha llegado del infinito y más allá verdad en Tengo Talento llegaban los cubanos llegaban los dominicanos y todos eran emocionados con Ana Bárbara ya visitaste todos los países de Latinoamérica o te falta alguno a ver estuviste en Bolivia que eres un suceso o sea Ana Bárbara déjeme decirle llega a Bolivia y se para el aeropuerto se para el aeropuerto o sea Ana Bárbara llega a Bolivia se asoma por el balcón y hay dos mil personas afuera así gritándole público hermoso allá pero me está faltando Uruguay que se me Uruguay Paraguay se me hace que vamos a ir este año y tal vez también Argentina si te quedas otro ratito aquí si me invitan si vamos a regresar después del corte comercial para hablar de la gira para hablar de la gira y de todas esas cosas y además le tengo una sorpresa que le voy a decir a mí o Ana Bárbara a los dos a los dos ella y yo ya lo sabemos pero usted te va a enterar me van a invitar a comer viejo al panda regresamos con Ana Bárbara señores la mea reinotota David viene aquí a ver aquí a cuidar rancho Ana Bárbara aquí en cabina no hay rancho vas a quedar más contenta que nunca claro que sí continuamos con Ana Bárbara en vivo aquí en Ana Bárbara Ana Bárbara en vivo aquí en es que traigo a mi sinicida ni no puedo las palabras a los dientes te amo Ana Bárbara con un chato y me atrapara a su bandido que soy yo comadre inicia es gira 18 fechas en Estados Unidos y bueno vamos a empezar en agosto digo vamos porque yo ya vengo listo para ser el bailarín de mi comadre 18 fechas que van a ser más estoy seguro en Los Ángeles en el YouTube en noviembre el 10 de noviembre y déjenme decirles tenemos ya como 40 minutos aquí al aire y no les hemos bueno no les hemos este súper informado que este ¿qué día dijiste? el 10 de noviembre vamos a estar en el YouTube en Los Ángeles pero empieza el 31 de agosto en Monterrey California el 1 de septiembre en Fresno que también nos escuchamos el 2 de septiembre en Stockton que nos escuchamos el 7 de septiembre en Oklahoma que también nos escuchamos el 8 en Albuquerque el 9 en Mesa el 22 en McAllen el 23 en El Paso que nos escuchamos el 24 en Dallas que nos escuchamos el 29 en Houston que nos escuchamos el 30 en San Antonio luego San Diego Seattle Santa Bárbara que también nos escuchamos y luego Atlanta el 27 de octubre no, también Los Ángeles el 10 de noviembre y Las Vegas el 11 y en Chicago el 18 oye, va a estar Majo Aguilar contigo en algunas fechas en algunas fechas esta niña que canta canta muy bien cantamos juntas hace poquito y la verdad canta muy muy bonito también yo la escucho desde chiquita ella se grabó junto a sus primos Ángela y Leonardo la de y esta que dice voy buscando un corazón que en el verano se perdió y la que le sale tan bonita que ahí hicimos la prueba y me encanta y creo que va a ser muy bonito compartir con alguien de una dinastía tan importante para los mexicanos ¿no? yo te cuento una no, me vas a regañar me vas a regañar que vino Majo Aguilar aquí con nosotros y muy bien nos cayó súper bien entonces en esos días poquitos días después que vino ella fuimos a los premios de la radio a Ciudad de México entonces yo estaba en un estrado donde me tocaba y pasó por abajo Vicente Fernández Junior con su señora y me saludó yo mucho gusto no, pues el otro día fue su hija ahí a la cabina y la recibí no la confundí yo como que era hija de Vicente Fernández Junior se me quedó bien menso se me quedó viendo como ah, sí, sí como que sentí que me tiró a león hasta dije me tiró a león testito acabo de regarla estúpido de mí ay, no pero pues sí no se diga así pero qué bueno es por eso que tenemos ya es que luego vale, cuando uno anda de que da bien es cuando mala riego no, hombre yo le he cometido no, ni pa' qué le platico yo he dicho este gimnasia en lugar de magnesio y así no, no pa' qué quiere pero sí va a la gira mi niña que es un espectáculo además de que está preciosa con una voz que heredó de la abuela ojo, eh de la abuela que la abuela también era un Juan Camanei pues imagínate don Antonio Aguilar pero ella tiene como el colorcito muy parecido a la abuela muy bonito también entonces vamos a estar con Majito en cuántas fechas creo que son nueve nueve Majo Aguilar nueve de las dieciocho pues miren la de Fresno y la de Stockton va a estar con Majo Aguilar igual que la de Macal la de El Paso y la de Houston igual que la de Santa Bárbara y la de Atlanta Georgia la de Las Vegas y la de San Antonio perfectamente y tal vez se acumulen algunas más y quiero aclarar algo por aquello de la venta de boletos que hay muchas cuentas falsas y así ya saben si se van directo a anabarbara.com toda la información sale se oye bien perro mi página anabarbara.com anabarbara.com ya o sea y ahí les pone el link directo porque luego hay otros de reventa que los dan más caros muchas gracias por la información me pasó en El Paso gente que ya quería comprar sus boletos y nos mandaron otra página que no era mejor aclarando amanece aquí con Don Cheto que lo escucha mucha gente no sé por qué pero lo escucho lo amo oye te iba a preguntar estaba viendo aquí el Bandidos Tour y hay una hay una parte de la bueno hay varias pero una específicamente donde es donde es 7 de septiembre en Oklahoma 8 en Alburquerque Nuevo México y 9 en Mesa en Mesa Arizona como no son 3 días no es una bombiza decir hijo eso otra vez mañana y un día no me incansará mire le voy a decir una cosa el escenario y yo creo que usted lo sabe nomás que se hace la Lupe este el Lupe mire el escenario si es cierto yo creo que para la tercera fecha dices ay caray este los pies me duele ni así pero la adrenalina del escenario es otra cosa es una cosa que la prendidez es una cosa de retroalimentación además los fans son una cosa de otro mundo se convierten en una familia de uno entonces el cansancio no se siente no se siente en ese momento a él encargo el lunes este tengo ganas de salir corriendo ya el lunes pero lo que es en los en los shows es una energía de otro mundo vas a repetir este auditorio nacional 14 de octubre 14 de octubre la oíste es que la raza está pidiendo rolas y pues ahorita no estamos complaciendo borrachos le voy a decir que la de prefiero tomar a mí me la cantó en nuestro vuelo que hicimos de Ciudad de México a Texas juntos que tuvimos casi 18 horas a mí me la cantó antes de que la sacara a mí la bárbara a mí la bárbara me la cantó pero no fue canción cuando es güey cuando es güey échale comadre su amor un día me dio como los quiero pero se le olvidó que un día me hizo un juramento supe de su traición con la mirada ¿qué suena eso? sí le vi en sus ojos que yo para él no valgo nada qué dolor en mi corazón hoy por eso les digo que yo prefiero tomar pa' no recordar mis sufrimientos alcohol tras alcohol que me dé valor pa' ahogar todo este sentimiento tequila, cirrón con una canción de José Alfredo ay, ay, ay que voy a gritar cuando oiga sonar esa que dice cantinero ya no lo quiero dedicada para Don Cheto no, ya no me quiere pero yo si la quiero entonces no me gusta esa canción ya está el video que se hizo en el Tenampa orgullosamente pues muy mexicano y con las potasas de Don José Alfredo de Cornelio reina no, no, no una belleza ay, cuántas veces me has sacado del Tenampa Ana Bárbara antes de irse antes de irse por favor esto mi corazón oye mamito mi corazón me dice sí por favor Don Cheto échale no es Lupe Escuarza pero se parece Don Cheto y Ana Bárbara Ana Bárbara y Don Cheto macha no es Lupe Escuarza y tú vives dentro de mi corazón que dices sí estoy buscando la letra pero en mi mente escucho el ruido de mi corazón y tú vives en mi alma para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre ¿está llorando? ¿me qué más? mi corazón me dice sí aunque mi mente dice no pero mi mente escucho el ruido de mi corazón y la otra canté con ella ¿en serio? en todo el evento de la... no le da vergüenza cantar tan solo no, me giras es como ya está chillé la canción mi favorita de Bronco una que nadie conoce pero... ¿cuál? la de una que se llama Libros Tontos no, no soy tan básico ay, perdón aquí estás otra otra vez el amor otra vez el amor otra vez el amor por eso me dijo Lupe estoy ya no la canto pero la canto si usted la vuelve no se va a tocar si usted quiere tocarla eso dijo ¿cómo la va a tocar en perrón? no vimos otra vez pues esa ya regularmente no la cantamos pero la cantamos por... ya le entendí ¿estás otra vez conmigo un juguete nuevo viendo al mundo nuevamente pues usted habrá cantado con ellos pero ellos cantaron conmigo eso sí vale eso sí oigan por cierto va a estar todo el march de la Navarra sombreros merch al merch digo ¿qué dije? de march a abril de march a abril de march a abril el merch la mercada ¿dónde puedo comprar como los sombreros que traes y cosas así? en los shows ¿en los shows? en los shows tiene anabarbara.com anabarbara.com también sí anabarbara.com punto no punto com nada más anabarbara.com le tengo la sorpresa ya se la puedo decir a ver pues bien da lata ¿qué? Ana Bárbara regresa tengo talento en la final y va a estar mi comadre Ana Bárbara junto con usted en la final de Tengo Talento los dos jueces que no pudimos estar esta temporada porque pues como tuvimos nuestra luna de miel casamos oiga enséñale las fotos ¿por qué no las sube hoy? tenemos sorpresas en tanga Don Cheto en las maldivas usted es el viejito que toma las fotos y que no sale en ellas maldidas maldidas Ana Bárbara Ana Bárbara sube la foto en viquinazo y pone mi patrocinador tomó la foto arroba Don Cheto al aire y ahí se ve la panzota en la sombra en la sombra se ve la panza gracias por venir te queremos mucho los quiero gracias y pedazos de mi alma nos vemos pronto con Bandidos Tour Ana Bárbara.com los boletos te amamos comadre bye continuamos con Don Cheto ya nos vamos vale viejón ¿qué tiene planeado este fin de semana? no sé fíjate no sé no sé a ver cómo anda mi esposa pues si anda buena y sana algo si no nada ay a ver si anda buena y sana nada en especial y si anda mala nada en especial a como sea Zayla y anda anda le encanta a Bárbara le encanta le fascina vale vive por ella que hoy tuvimos mucho artista el día de hoy nos visitó marca registrada nos visitó Ana Bárbara tranquila pequeña tranquila pequeña tú eres perfecta eres perfecta ay me encanta me encanta mucho esa frase bueno pues bueno ya nos vamos ahí chequen las recomendaciones de viernes peliculero en las redes sociales por si quiere ver algo este fin de semana bye oiga pero si parece Ana Bárbara este como se llama princesa de Disney decía una canción ah si y cantaba pero que bueno del compa que dijo esa hija le da pero la neta que bien canta Ana Bárbara cuando escuchas a alguien que si canta no lo que es o sea canta que otra palabra le das húndete chino no 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 es que es una artistaza ya vio a chino sus publicaciones que le puse ahí que lo bueno es que el gay del programa soy yo oye no fíjate que esas fotos que puso el chino como de inteligencia artificial a mi se me dice que todas también perra no dejes que que los envidiosos que envidian tu cuerpo tu carisma y tu voz señor yo no le envidio ni su cuerpo ni su carisma ni su voz quien güey le va a envidiar eso como no la gente que envidia tu cuerpo tu voz tu carisma tus labios tus ojos tu nariz van a hablar mal chino porque mira te voy a decir una cosa ojo con esta frase perra no nadie que esté haciendo lo mejor que tú te va a criticar siempre la gente que lo está haciendo que está haciendo menos que tú es la que te critica chino no necesariamente pues usted me criticó y le puso ella yo le puse ella o me equivoqué le voy a poner esta como esta esta perra esta perra puse ella si de hecho tiene 99 likes de la raza ella y tiene 157 likes la del Saidi lo bueno que el gay de show soy yo húndete chino no te miras perrón ahí chinel te miras perrón soy el doble de tu novio ferraría ¿cuál perro doble? ¿cuál? ahora chino este no eres tú este vato tiene un moho mira esa buena y una mala la buena te pareces a Jason la mala el de Viernes 13 correcto el de Viernes 13 que bueno chau ya nos vamos Vale nos vemos feliz fin sigan el chino al aire y miran sus fotos de inteligencia artificial no es que se ve bien perrón no te pareces pero aquí te pareces al extremo al lateral izquierdo del Milán a Teo Hernández en esta ahí nos vemos Giselona bye don Chetito ahí nos vemos lo vamos señor hasta el lunes aquí te pareces ahí mira en esta bueno nos vemos Ferrari adiós bye guys si soy Zaid bravo Gisel el chino al aire la chica Ferrari ponga chica con K y don Cheto al aire doy mi anuncio dominical y es que el domingo va a estar a control remoto el domingo por eso dominical el domingo va a estar a partir de las 12 del mediodía aquí en el Suami en North Hollywood ahí nos vemos ah en el Suami en el aquí en North Hollywood ahora si que nada más hay ese y que vas a hacer ahí o que ah contorrear con la gente usted caigale a ver que hacemos pero en quien te invitó pues no se yo ahí voy de chismoso nomás vas a robar al despoblado china correcto ok en el de la Lanker Chin en el Lanker Chin la serma de Sherman Way correcto borras vayan a verificar en el de North Hollywood a que horas vas a llegar ahí a partir de las 12 del mediodía este domingo ahí nos vemos orale pues acuérdese que es el de el indoor Suami de ahí de North Hollywood si en la Lanker Chin si 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 yo he ido ahí muchas veces si para que lo acompañen a que horas llegas voy a llegar a las 12 del mediodía 12 del mediodía de 12 a 12 ahí en el Suami de North Hollywood el domingo ah nos vemos los quiero mucho familia besos para todos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire